Que nos habla de ti, alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Ya comenzamos a leer en la mañana que nos habla de Dios, ya estamos hoy comenzando una nueva semana hoy, 15 de enero del año 2024, ya vamos avanzando, hoy celebramos al Cristo de las Mercedes, al Cristo Negro de Esquipulas también, que sabemos que hay mucha devoción y le invitamos que usted también puede visitar la Capilla San Judas Tadeo porque ahí también se encuentra el Cristo Negro que comúnmente nosotros le conocemos. Obviamente que es el mismo Jesús, es el mismo Jesús pero simbolizado o representado exactamente extendido en una cruz pero de color negro, de color negro y si usted tiene esta devoción pues bueno le invitamos a que también pueda seguir todas nuestras redes sociales que hemos nosotros compartido algunas imágenes, hemos compartido algunas notas para que usted pueda conocer mucho más. Y de paso saludamos a toda la comunidad de Santa Lucía porque ellos desde allá también están en esta fiesta patronal, su santo patrono el día de hoy en la, obviamente en el departamento de Francisco Morazán del Arquidiocesi de Tegucigalpa. Así que ya comenzamos, alegre la mañana que nos habla de Dios, vamos a tener invitados, además de los invitados el Padre Ovidio nos va a acompañar esta mañana, así que la familia o toda la audiencia de la 910 AM a estar atentos a mandar sus mensajes, a hacer sus llamadas porque queremos que interactúe con el Padre Ovidio Rodríguez junto a Edio Romero que más adelante van a estar con nosotros. Y esta frase, una frase que siempre nos ayuda, nos impulsa, nos caracteriza y nos acerca más a Dios, nos puede ayudar. En este caso San Pablo el ermitaño, esto es una frase que dice mira cómo es Dios, mira cómo Dios es de bueno, mira cómo Dios es de bueno. Son muchas, pero muchas las cosas buenas que el Señor nos regala día a día, yo creo que son más cosas las, más, son más las cosas buenas que malas que nos regala nuestro Señor. Y si a un caso nos la pasamos mal en algún momento, yo le invito a no decaer. Sabemos que las cosas tristes nos agobian, nos perturban, nos hacen sentir mal, pero de eso se trata de que nosotros podamos ir entendiendo cada situación. Cuando nosotros vamos entendiendo las situaciones de la vida, nosotros nos vamos también un poco más entendiendo lo que el Señor nos quiere decir a todos nosotros. Así que con esto nosotros comenzamos. Alegre la mañana que nos habla de Dios y yo quiero hablarles de alguien, de un patrocinador que está siempre con nosotros y es PharmaFácil. Porque PharmaFácil te regala un año de medicinas gratis. Por la compra de cada mil lempiras acumulable en nuestras farmacias, tienes la oportunidad de ganarte un año de medicinas gratis. Sigue los siguientes pasos. Regístrate con nosotros en el punto de venta. Realiza tus compras y acumula un boleto digital por compras desde mil lempiras y estarás participando en el sorteo mensual. Este lo puedes utilizar tú, dar a un familiar o donar a una de las beneficiencias participantes. Visita nuestros puntos de venta o puedes inscribirnos al 9211 5552 para más información. Bueno, preferí PharmaFácil y hagamos milagros en la vida de los demás. PharmaFácil, bienestar a tu alcance. Así que así es como usted puede acercarse un poco más a PharmaFácil y ser uno de los ganadores de estos premios. ¿Quién no le gustaría una buena cantidad, un buen lote durante todo un año de medicina? Bueno, ahí está PharmaFácil. Bueno, y nosotros en estos momentos vamos a felicitar a los cumpleaños de este día porque sabemos que ellos están muy felices. Así que de aquí y también desde el Club Amigos, usted puede felicitarlos. Pero felicitamos a los cumpleaños de este día. ¡Feliz cumpleaños! Les desea el Club Amigos de Suyapa Medios. Gracias, Señor. Tú eres quien me hace vivir. Quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre. Hoy en mi cumpleaños me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos. Señor, te presento mis sueños y esperanzas, mis dificultades y alegrías y las personas que amo. Ayúdame, Jesús, a vivir en amistad contigo y con los demás. Protégeme, Señor, de todo mal y bendice hoy y siempre mi vida. Amén. ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades a los cumpleaños de este día. Que Dios y la Virgen les bendiga, que la pasen muy bien. Y obviamente siempre les recomendamos que se acerque a sus familiares, que sus familiares también le den ese cariño que tanto necesita. Así que a pasarla bien durante este día que está renovando un año más de su vida. Antes de comenzar, porque queremos pasar obviamente con Edio Romero, porque ya casi está listo con el Padre Ovidio, quiero hablarles de las marcas que están siempre con nosotros. Y comenzamos con Hospital Medicasa. Desde 1982, servicio médico integral familiar al servicio de nuestra gente. También a Expreso Americano, La Pasión del Café, a Instituto Jardín, Escuela Unión de Forza y Democracia, Estudio, Trabajo y Disciplina, Almacén La Confianza, Conquista tu preferencia a Funerales y Jardines Jerusalén. Queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas. A Laboratorio Castellau, comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínico en ética, calidad y profesionalismo. A Super Mascota, el paraíso animal. A Ciprol, Ferrum, Jarabe, estimula el apetito y esté enriquecido con vitamina del complejo B, vitamina C y hierro. Y el juego de tu vida es hoy. Chequea tu salud en Laboratorio Hueso Arias. Gracias a cada una de las marcas por estar con nosotros y ser parte de esta gran familia. Y como les comentaba, ya la familia de los 910 AM ya casi se está conectando con nosotros, con Alegre la Mañana, pero vamos a pasar con Eddie Romero porque ya casi está listo también con el programa Respuestas. Así que vamos con usted, Eddie. Buenos días, Eddie. ¿Qué tal está? Buenos días, Jimmy. Qué gusto saludarle. Igualmente. Iniciar esta segunda semana ya del tiempo durante el año, como nos enseña el padre Ovidio Rodríguez, disponiendo todo nuestro esfuerzo, nuestra alegría, como se caracteriza en Alegre la Mañana. Muy contento, déjeme decirle, a nivel de fútbol, porque ayer le ganaron al Barcelona, a su querido Barcelona. Es que yo ni soy ni Barça ni Madrid, fíjese. No, en serio. Yo no soy ni Barça ni Madrid. Yo solamente soy olimpista, eso sí. Pero ni Barça ni Madrid. Bueno, bueno. Pero un partido, dice, ¿verdad? Todos aquellos que disfrutan de fútbol. Vinicio Junior, dice que andaba arrasando por ahí. Tres goles, tres goles que, pues, sepultaron a un Barcelona muy débil. Realmente, no, muy contento ya, a pesar de lo del fútbol, ya estamos disponiendo nuestra semana. Recuerde que el próximo sábado, el próximo sábado, iniciamos con la festividad de Nuestra Señora de Sudía, para la fiesta nacional. ¿Usted va a ir a esa procesión? Yo, yo voy a ir. Yo voy a ir, sí. Le digo, desde las 6.30 de la mañana, la Eucaristía, desde la Catedral y la primera procesión, desde la Catedral Metropolitana hasta aquí, y la Basílica de Nuestra Señora de Sudía, para aquí, aquí cerquita de donde nos encontramos. Que comienza con la Santa Eucaristía, a 6.30 de la mañana, en la Catedral Metropolitana, y también culmina la procesión con la Santa Eucaristía, a las 11 de la mañana, en la Basílica de Sudía, presidida por Monseñor José Vicente. Así es, y también tendremos la presencia de las parroquias mercedarias. Así que será una fiesta total. Hay una tradición muy hermosa, que es también llevar a la Virgen de Sudía, desde aquí de la Basílica hacia la Catedral. Lo hemos hecho en años anteriores, de vuelta a la Catedral, y desde ahí, desde la casa, la Iglesia Madre de la Arquidiosa de Sudía de Sudía, venimos a la Casa Maternal de Honduras. Qué hermoso poder prepararnos ya. Son 277 años, Jimmy. ¿Cuántos años? Me imagino ya sirviendo a Nuestra Señora de Sudía, para ya muchos. Mire que yo, ¿cuántos llevo? Fíjense que es que yo comencé en el 2015, aunque yo no comencé a trabajar en el 2015 aquí, pero fue cuando empecé como a colaborar, a colaborar 2015, 2016, ya nueve años, nueve años colaborando ya, Eddie. Bueno, ¿cuántas alboradas y cuántas celebraciones de la Virgen de Sudía, pues no habremos pasado? Así que a vivir con intensidad este año 2024, un año de gracia en el Señor. Me imagino que ya las velas las irán preparando para todas las actividades que tenemos aquí en Suyapa Medios. Y sabe con... Bueno, comienza con la procesión, ¿verdad? Todas las actividades de la Virgen de Suyapa, con la procesión del centro a la Basílica el día sábado 20... A ver... ¿20? ¿20? Sí. Sí, sábado 20. Ok, y culminan el día domingo 11 de febrero con la maratón corriendo por la Virgen de Suyapa. Yo ya tengo mi camisa. Yo ya también ya la tengo. Ah, bueno. Fíjate que por ahí la tengo, lo que pasa es que la... No, aprovechamos e invitamos a toda la población para que pueda acercarse a las oficinas de Suyapa Medios y pueda adquirir su kit para participar en esta ya tradicional actividad que sirve de mucho también para el cuerpo sano, la mente sana, como se nos ha enseñado también a leer en la mañana. Sobre todo para ver lo que la lectura del Evangelio, bueno, la segunda lectura de este domingo que pasó, sobre el cuerpo, una cosa muy interesante que ya le vamos a consultar. Sí. Padre Ovidio. Exactamente, la voy a decir, Eddy, fornicación. Así es. Todo eso vamos a consultárselo. Ya está con nosotros el Padre Ovidio Rodríguez. Jimmy, qué gusto que ya podamos tener la presencia del Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, qué gusto saludarlo ya en la segunda semana durante el tiempo, durante el año, como usted nos ha enseñado, con unas lecturas muy hermosas, tema vocacional, tema de la moralidad, el llamado del Señor, sobre todo en la primera lectura y el Evangelio. ¿Cómo no iniciar bien esta semana, Padre? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Estamos ya resolviendo, Padre Ovidio, qué gusto saludarle en este lunes, que tradicionalmente, y queremos aprovechar y saludar a todos aquellas comunidades que celebran hoy al Cristo Negro, al Señor del Buen Fin, al Cristo de Esquipulas, de muchos nombres. Se le conoce en esta festividad que la religiosidad popular nos plantea este día. Pero hemos iniciado hoy una muy hermosa semana, Padre, con unas lecturas muy importantes en este segundo domingo del tiempo durante el año. Qué gusto saludarlo. Y sí, Padre, buenos días. Buenos días, Eddie. Gracias por la espera de nuestros oyentes en todas las plataformas y en el canal también. Sí, notas que tuvimos un salto cuantitativo y cualitativo. Dejamos a Jesús en brazos de María, adorado por los reyes magos que representan a esa humanidad en búsqueda, y ya lo vemos itinerar por la ruta donde llevará el Evangelio de la vida, el Evangelio del Reino. Y lo relató de vocación. Eso llama mucho la atención para nosotros cuando lo queremos encarnar. Notas cómo el papá, el I, induce a su hijo a corresponderle a la llamada que Dios le está haciendo. Hijo que fue tres veces con su papá, la tercera le dijo, mira, es Dios que te está llamando, respóndele, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Y el siervo que no tiene derechos propios pasa a la respuesta del salvista. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El elegido hace la voluntad de Dios. El Evangelio igual, como Juan el Bautista, le da crédito a las palabras que escuchamos de él en el advierto. Es necesario que yo desaparezca para que él aparezca. Y así lo hizo. Ve pasar a Jesús, puso en él la mirada y le dice a sus discípulos, Ese es el Cordero, solamente ese es el Cordero. Evocando que en la liturgia judía el Cordero se inmortalizó desde que Dios le pidió a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su único hijo. Notas que Abraham es sombra de Cristo también. Tanto amóvilos al mundo que entregó a su propio hijo. Cuando Dios ve la disponibilidad de Abraham, lo paró y le proveyó de un Cordero. Y desde entonces el Cordero en la liturgia judía aparece continuamente para expiar los pecados. ¿Sí? Hoy por hoy que no tienen templo porque lo devolvió el emperador Tito en el año 70, solo está el muro, la base del templo de Salomón. El judío de hoy escoge un Cordero joven, elegante y lo tira al desierto para expiar sus pecados. Si ponemos el complemento, ese es el Cordero que quita el pecado. Es más radical quitar que expiar. Lo cierto es que aquellos discípulos, al escuchar esas palabras de Jesús, Andrés y Juan siguieron al Mesías. Le pregunta, ¿qué buscan? Les pregunta Jesús cuando nota que lo sigue. ¿Dónde vives? Vengan y verán. Lo llama la atención porque Jesús no tiene un lugar así fijo de pernoctar. Que lo sepamos, no. Solamente ese referente cuando le dice, vengan y verán y se quedaron con él. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nido, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué nos dice eso? Que él no tenía un lugar propio para pernoctar, para descansar, para comer. Sí se sabe que vivió más en Cajargaon. Dejemos ese paréntesis. Nota como Juan el Bautista indica quién es el Mesías y hace que sus discípulos le sigan. Dándole crédito a sus palabras. Es necesario que él desaparezca para que él aparezca. Notas son como relatos, son relatos de vocación. Una vocación personal, la de Samuel. Y esa vocación inducida, señalada por un tercero, Juan el Bautista, que le señala el camino a sus discípulos y dos de ellos optan. Lo grandioso es que Andrés, uno de los discípulos, que dejó a Juan para seguir a Jesús, encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y se lo va a presentar. Otra manera de inducir al otro a buscar de Dios. Notas, esa es la pedagogía divina. La pedagogía humana busca lo trágico o espera la tragedia para buscar de Dios. ¿Verdad? La pedagogía divina nos la da el profeta Isaías. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. Estos relatos son ilustrativos. Un papá que induce a su hijo, que estimula. Esa es la tarea de cada padre, de cada madre de familia. Testimoniar para conducir más fácil a la fe. O que otro nos muestre el camino, ¿verdad? Que debemos seguir. Ayer nos alegraba que el novio de una muestra dirigente de pastoral, pues no es bautizado ni confirmado, ya lo está llevando a la celebración eucarística. Y la semana pasada decidió catequizarse para ser bautizado, inducir al otro por el testimonio. Me imagino que será ya en la Vigilia Pascual, padre. ¿Perdón? En la Vigilia Pascual me imagino que ya se terminará, se concluirá este proceso tan hermoso que nos comenta. No, hasta el mes de julio. Hasta el mes de julio. En la Vigilia bautizamos a los hijos de aquellos que son perseverantes en las comunidades de base o en las comunidades de la renovación carismática. Ya tenemos cuatro. Ya. Ya. Qué bueno. Que bueno, padre, se me ocurre, bueno, se me ocurre, se me viene a la mente este ejemplo que usted nos menciona del papá con Samuel. ¿Cuántos padres en nuestro país, en nuestra actualidad, el hijo les dice quiero seguir al Señor, quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa y le salen con una negativa? No quieren porque creen que se van a morir de hambre, porque creen que no van a poder sostener a ellos, los miran más como un producto de decir, crío a mi hijo para que después él me sostenga. Suele pasar. Suele. En la parroquia hay dos casos que ellos desearon ser sacerdotes y los papás se opusieron. Son buenos misioneros. Son buenos misioneros. Es así. Se nota que tenían ese carisma, esa vocación, porque asisten a dos aldeas y sus papás se opusieron a que estaban en la vida religiosa, era con una congregación bien concreta. ¿Qué hacer ante esto, padre? No sé, el problema es que hay una relación de dependencia. Esa inquietud se da después de la adolescencia, después de haber terminado el bachillerato o comercio o lo que sea. Entonces hay como una dependencia y entonces le crea al que tiene la inquietud inseguridad que va a ser de mí si hago lo que papá no quiere. Me va a rechazar, me va a abandonar, me va a cerrar la puerta. Supongo que voy a un seminario y que mi camino no es este y regreso a casa, tendré las puertas abiertas. Se le presentó un futuro incierto. Esa es la verdad. Interesante poder ir profundizando sobre estos temas, padre. Ovidio, en la segunda lectura también toca un tema muy importante, sobre todo para nuestra juventud, que está queriendo revisar todas las cosas, padre. Yo creo que el elegido, habla señor que tu serba escucha, el elegido le daba la respuesta del salmo. Aquí estoy, señor, para hacer tu voluntad. Un elegido comprende que su cuerpo es morada de Dios, como se insiste en el sacramento de la confirmación. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Y me recuerda que el cardenal les decía en las homilías, no deben dejar mansear su cuerpo, que tienen un novio que le diga, si me querés tenés que acostarte conmigo, perdón, con claridad. No dejar mansear, ni mansear cuerpos ajenos. Somos templo del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Y hoy por hoy con estas tecnologías es increíble, ¿verdad? Todo lo que pasa en estos medios, esta cibernética, una tecnología que es, ¿cómo se llama? Esta inteligencia artificial nos va a hacer perder la capacidad de ser inteligente. Nos puede atrofiar nuestro desarrollo intelectual, sobre todo en los infantes, puede darse eso. Lo triste es que la mitad de lo que podemos encontrar en estos medios es basura, ¿verdad? Y la otra mitad es edificante, ¿verdad? Y, claro, ante el barullo, ante tanto ruido, ante tanto medio de comunicación, ante tanta visualización, tanta imagen que tenemos presente, pues estimular a una vida consagrada no es fácil, ¿verdad? Porque el entorno condiciona la conducta o las decisiones de una persona, de un joven que quiera tomar esa opción. Recuerdo aquellas palabras suyas, padre, cuando en las humilías siempre les habla de la sexualidad a los jóvenes y les dice, por ejemplo, de la pornografía. Esas palabras quedan marcadas en muchos que solo se sonríen. Sí, lo decíamos ayer y va a pasar el próximo domingo. El seguimiento supone romper con redes. Pedro va a romper con sus redes. ¿Con qué redes debo romper para vivir transparentemente mi fe? La mayor parte de esas redes, de compañeros de promoción, compañeros de trabajo, discúlpame, es pura pornografía, el 70% de los mensajes. Y creo que eso no ayuda a nadie porque de alguna manera contamina los sentimientos que tenemos de sentirnos que somos parte del cuerpo de Cristo, que nuestro cuerpo es pertenencia de Dios, que es morada del Espíritu. Puedes captar esas ideas en una celebración eucarística, en una homilía, pero sales a tomar la llave del carro, tomas el teléfono y vas a encontrar al amigo que te mandó un mensaje de esa categoría. Creo que hay que romper con esas redes, con esas redes que no nos hacen crecer, sino que al contrario nos desvían del camino que pretendemos seguir. Así es. Recordarles que nos pueden escribir al 95000490 mensajes en WhatsApp para consultarle al Padre Ovidio. De hecho, tenemos uno, Padre, que necesitan de su consejo. Nos dice una televidente, buenos días, Padre Ovidio, le pido un consejo. Soy casada, nos separamos un tiempo con mi esposo porque tuvo una relación extramarital. Su pareja le fue infiel, tuvieron hijos. Él me pidió perdón y regresó a casa. El problema es que él pasa más tiempo en su casa anterior porque dice que sus hijos lo necesitan. Sale a las seis de la mañana de la casa, regresa hasta las ocho de la noche y en adelante. Cuando le digo que mis hijos y yo necesitamos más de su tiempo, se molesta. El día que mi esposo se queda en casa, le llaman a cada rato que si los niños no comen, que no se quieren bañar, que no hacen tareas, etc. ¿Qué decirle, Padre, a esta televidente que tiene este problema y pues busca de... Primero la olvido porque le perdonó a su esposo, ¿verdad? Pero sí lo que el esposo tiene que comprender es que tiene que equilibrar el tiempo. Porque se puede ser un anzuelo para volver con esa pareja extra que tuvo. Y eso la chantajean de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que sentarse a platicar en el mejor momento, no cuando el reclamo se esté dando, de hacer una autocrítica, ¿qué fortaleza tenemos en este momento como pareja? ¿Qué debilidades tenemos? ¿En qué debemos cambiar? ¿Cómo equilibrar el tiempo que le va a dedicar a los otros niños? No a la otra pareja, sino a los otros niños. ¿Cómo equilibrarlo? Porque si es cierto, tiene que dedicarle tiempo. Por eso me recuerdo a un amigo, muy querido, muy cercano, que se separó dejando tres niños con la primera pareja. Y le dijo a su conserje, jefe, cácese con una esposa que tenga hijos de otro matrimonio. Y él se tiró para atrás, ¿por qué me dices eso? Ahora le está dando la razón. ¿Por qué? Él cuando va a eventos, cumpleaños de los hijos de la primera pareja, la otra queda molesta. Ya, molesta y una semana que no le habla y todo eso, son sus hijos. Es que aquí el equilibrio, el equilibrio se logrará cuando se tomen decisiones maduras que contribuyen a la estabilidad emotiva, no solo de la pareja, sino de los niños también. Así es, recuerden, nos puede escribir al número de WhatsApp 95 00 04 90. Tenemos otro mensaje, padre, que nos ha caído aquí al número de WhatsApp 95 00 04 90. Nos dice, buenos días, padre Ovidio, me gustaría conocer su punto de vista sobre fiducia suplicans. Me imagino que es este documento, no sé si lo he pronunciado bien, el documento emitido por el Vaticano en torno a la bendición de las parejas homosexuales, que no es un matrimonio como tal, sino una bendición. ¿Quieren saber su punto de vista, padre? Seguro que eso nace del sido. Escucharon voces, ¿verdad? Primero no tiene carácter sacramental. Si bendecimos casas, autos y hasta mascotas, ¿por qué negarle la bendición a alguien que no escogió ser eso, sino que por esas deformaciones que se da en la gestación de hormonas que aparecen duplicadas, etcétera? ¿Por qué rechazarlo? Si lo niego, lo estoy estigmatizando como algo, no eres un ser humano. Reitero, si bendecimos autos, tasas y bendecimos rosarios y bendecimos imágenes y bendecimos hasta las mascotas, ¿por qué negarle una bendición a alguien que quiere encontrarse con Dios, verdad? Porque la bendición como tal no tiene carácter sacramental. Es una cosa, verdad, sí, no con los formalismos de un matrimonio. Padre, se me viene a la mente en relación a este tema, aquella expresión muy, muy, muy antigua que siempre se nos decía, hasta en la misma catequesis, que la iglesia no condena al pecador, sino al pecado, sino la acción. Pero el pecador en ningún momento se condena. Condenar al pecado y no al pecador, es que la tarea de ella no es excluir. En la iglesia, dice el Papa, todos tienen cabida. A esa expresión, así que se la ha jugado siempre. En la iglesia todos tienen un campo, todos tienen cabida. No podemos excluir a nadie, porque no somos quién para juzgar a los demás. Nos escriben a través del 95000490, Padre. Dice saludos desde la parroquia San José de Cedro, que hoy celebran al Señor del Buen Fin. Hoy están de fiesta. Si mal no me equivoco, a las 10 de la mañana estarán celebrando la fiesta patronal. Y aprovechamos a saludar así, le decía, a todos los lugares. Está el de Esquipulas allá en el Arenal, cerca de Progreso. Está aquel que está cerca de Santa Rosa de Copán. ¿Cómo se llama? Un nombre muy... Quetzalcica, creo que sí. Quetzalcica, creo o algo así. No recuerdo muy bien. Quetzalica. 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 Unidades como un premio del rey a esas zonas que eran mineras, sobre todo, ¿no? Claro, a cambio de oro y de plata, lo que nos traía. Pero, en fin, esa es historia y no podemos juzgar el pasado con ojos del presente. Padre, pero... Nos toca... Sí, sí, perdón, le interrumpo. Pero el Cristo negro también nos identifica como pueblos, sobre todo por la devoción que se da. Esto en Esquipulas, la inculturación, ¿verdad? El fenómeno de la inculturación del Evangelio. Cada quien quiere ver el rostro de María con el rostro de ellos, ¿no? ¿Verdad? La misma madre, el mismo Jesús con diferente apellido. Señor de las Mercedes, Señor del Befuin, Señor de Esquipulas. El mismo Señor con diferente apellido. Depende en qué lugar esté ubicado. Lo mismo María. La misma madre con diferente ropaje, con diferente color de piel, con diferente nombre, pero que encarna la ternura divina, como dicen los sociólogos. María es el rostro materno de Dios. Así es, Padre. Bueno, me dijeron también saludos a la gente de Morocele y el Paraíso, porque también estuvieron defendiendo el Señor de las Aguas. La emoción se debilitó por una crisis que se dio con un sacerdote belga. Pero yo recuerdo en mi infancia, eso eran cantidades de gente que viajaban al Señor de las Aguas. Y nermó el devocional a raíz de las expresiones que dijo ese colega belga que al final tuvo que irse. Sí. Bueno, en su parroquia, si mal no me equivoco, hay un templo dedicado a las casitas. Al Señor de Esquipulas también, sí. En las casitas, se me había olvidado. Ah, pero... Y es su casa, Padre. No entiendo el Padre. Es terreno del Padre Ricardo Alvarado. Ah, ok. Ok. Odeces. Bueno, pero igual saludamos a todos aquellos que celebran en este día a el Cristo Negro. Saludos también, nos dice, nos está escuchando Esmeralda Reyes. Saludos a ellas, a todas las personas que nos escriben en el 95-000-0490. Padre Ovidio, iniciamos esta semana con esta celebración, pero del 18 al 25 se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Creo que vamos a ir a una pausa en algunos momentos, pero quiero que profundicemos sobre esto, porque es un tema muy polémico que se da en nuestro país lastimosamente. Todavía hay mucha pelea con aquellos hermanos que les dicen algunos hermanos esperados, otros hermanos separados. Quiero que nos profundice sobre esto. Vamos a ir a la pausa, Padre, y al volver, le parece, profundizamos sobre esta Semana de Unidad de los Cristianos, que iniciaremos ya el próximo 18 de enero. Por lo pronto no nos cambien, ya venimos en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez en el fragmento de Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Padre Ovidio, qué gusto estar nuevamente con usted ya después de esta pausa comercial. Le comentaba antes de la pausa que estamos a punto de iniciar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 de enero al 25 de enero, que concluye con la fiesta de San Pablo Apóstol. Todavía nos hace falta mucho, Padre, comprender que el Señor quiere que estemos unidos, especialmente por todas estas divisiones que se dan en los grupos, en los movimientos, en la misma persona, con aquellos hermanos que han estado separados. Eso surge después de las conclusiones del Vaticano II. Recuerda que ahí participaron iglesias históricas, luterana, anglicana, episcopal, ortodoxa y otras líneas, otras comunidades ortodoxas que se han independizado, participaron en el evento. Aquí se hizo el intento con el señor Rodríguez, incluso en una reunión de varios líderes y las preguntas de siempre. Se perdió la visión de comunión. Las preguntas, ¿por qué el bautismo de los niños? ¿Por qué la Virgen María? Las cosas de siempre que ella trillan, que ella rayan. Creo que con estos grupos que no tienen carácter en el que surge la iglesia luterana, los protestantes en Europa en 1519, no tiene mucho que ver con lo que pasa aquí. Estas denominaciones vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Denominaciones que tienen una ideología por enfrente. Recuerda lo que dijo Nelson Rockefeller en 1973 en el Congreso de la Argentina, ante los cambios que se estaban dando sociales o movimientos revolucionarios que se dieron, ¿verdad? La única manera de minar esto es diezmando a la iglesia católica. Y lo han hecho, ¿verdad? Y en parte lo han logrado, ¿verdad? Más respondiendo que a una evangelización, a una ideología. Y allá en Los Ángeles se gestó este movimiento, ¿verdad? Para traer el fenómeno de las denominaciones que nos han llegado. Ellos fundaron una y ahí surgieron 28, 30, ¿verdad? Porque surgen más que por criterio pastoral, criterio pistoral, valga la expresión. Me gustó el gesto que hizo el arzobispo, aquí orando por la paz, el primero de enero, ahí en la plaza central, ¿verdad? O un gesto de cercanía. Con muchos de ellos se puede lograr. Las que tienen un nivel, discúlpenme, cultural, religioso alto, se puede lograr. Pero con estos grupos que surgen, ¿verdad? En las colonias populares, el fanatismo es grande todavía. Aún cuando poco a poco, poco a poco vamos tratando de buscar la convivencia. Orar es una urgencia. El lema es, padre, que todos sean uno como tú en mí y en ti somos uno, para que el mundo crea. La unidad no significa absorber al otro, para nada. Supone buscar líneas de comunión en medio de la diversidad. Es más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Sí? Hablar de unidad de los cristianos, por favor, no entienda absorber al otro. Es decir, hermanos esperados, creo que tampoco es apropiado. Hablamos de hermanos separados, término que lo utilizó el Papa Juan XXIII, ¿verdad? En su tiempo, que él fue el gran protagonista del Concilio Vaticano II, que no lo terminó, que muere, y lo continuó el Papa Pablo VI. De ahí nace esa iniciativa. Yo participé en la consagración como vestido con Clériman, la consagración de Monseñor Ale, el obispo episcopal, ¿verdad? Estuve en la Eucaristía con ellos en otro momento en la iglesia, pero son con los únicos que hemos tenido esa relación. Y a veces con algunos luteranos que había en Nueva Suyapa, que usan Clériman incluso, ¿verdad? Pero creo que hay mucho camino por recorrer. Yo creo que el gesto de haber orado por la paz en la Plaza Central, el primero de enero a las cuatro de la tarde, un gesto de cercanía que tiene que buscarse, porque más lo que nos une que lo que nos separa. Yo le decía la vez pasada, la diplomacia sin amor nos hace hipócritas. Entonces, el talento sin amor nos vuelve arrogantes y la fe sin amor nos vuelve fanáticos. San Pablo es el ejemplo de cómo tiene que ser esta unidad, Padre. ¿Quién? San Pablo, San Pablo. Por eso creo que se coloca esta semana de oración justamente para concluir el día de San Pablo, el apóstol de la gente. Pablo es el sentido que de ser alguien que perseguía la iglesia se convierte en el camino a Damasco. Y como el Señor le revela a Ananías que Pablo le va a hacer de un gran instrumento. Pablo saltó los muros de las fronteras y fundó comunidades en lugares paganos. Tesalónica, Galacia, Cártalo-Gálatas, Éfeso, Roma, ¿verdad? Pablo dio el salto. Si Pablo no surge, el cristianismo se queda encasillado ahí en Israel. Pero Pablo dio el paso, ¿verdad? Un gran misionero. Sus viajes misioneros en el libro de los hechos desde el capítulo 19 al 28. Ahí están escritos. Pablo que fundaba comunidades, las acompañaba por un tiempo. Les dejaba predíteros y diáconos. Y él se iba a fundar. Y estando fuera, les mandaba carta para estimularles, para animarles. Qué bueno, Padre Ovidio, y a vivir con intensidad. Mire, nos escribieron también de Santa Bárbara, Padre, para que les saludemos. Porque dicen que también le celebran el Cristo Negro. Están muy pendientes de esto. Dice el Cristo, ayer fue la fiesta de Cristo Negro en Gualala, Santa Bárbara. Se realizó el tradicional huancasco entre los pueblos hermanos de Chinda, Ilama y Gualala. Mire, interesante. También, Padre Ovidio, saludos. Le dicen, le escucho el programa, voy a misa a diario, dice esta persona. He observado que las lecturas se repiten, como por ejemplo la de ayer domingo la escuché en la semana. ¿A qué se debe esto? Nos consulta un televidente, Padre. Sí, creo que son ajustes que se dan siempre. A veces repetimos en la misma lectura del Evangelio del domingo el lunes, ¿verdad? Y son cosas de acomodo, ¿verdad? Pero le recuerdo que sigue siendo palabra de Dios, que nos sigue hablando al corazón y lo repetido deja huella, ¿verdad? Pero eso será como un desajuste, sobre todo ahorita que tuvimos el 24 día domingo, ¿verdad? Recordar que el bautismo del Señor lo celebramos domingo, pero esta vez se celebró lunes. Ahí está el desajuste. Me imagino, me imagino que sí, Padre Ovidio. El próximo domingo, Domingo de la Palabra de Dios, esta fiesta instituida por el Papa Francisco para cada tercer domingo del tiempo durante el año. Así es, constituido por él y para que lo sepamos, como católicos, es la fiesta señalada por nuestra madre iglesia. Que de pronto apareció ese decreto en el Congreso y no hay que dejar de desaprovecharlo y prácticamente ya se petrificó en el tiempo, mes de la Biblia, el mes de septiembre, como mes de la familia, el de agosto. Lo que a mí me cuestiona es que tenemos como sombrero, mes del esto, mes del otro y creo que necesitamos pensar en un plan pastoral más abierto, mayor cobertura y no vivir de pastorales de sombrero, ¿verdad? Ahorita el sombrero de la familia, el sombrero de la Biblia, el sombrero de las misiones y después no hay sombrero, ¿verdad? Interesante ese punto de vista, padre. Vamos a replantearnos, de verdad. Hacer una relectura del sínodo, una relectura teniendo como fondo la pandemia, la crisis política, los planteamientos pastorales serían otros. Interesante saber esto, padre. ¿Pero qué gesto podríamos tener en torno a la palabra de Dios para este domingo? Porque nos unimos a la Santa Madre Iglesia a nivel universal en torno a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una corta procesión de entrada, ¿verdad? Con el cántico clásico del Salmo 118, estamos buscando un material que editamos hace ocho años sobre la escritura, una lectura sencilla de la escritura, una pases, la estamos buscando para editarlas en cuanto más podamos para distribuirla a la gente. Interesante y nos detendremos, es la llamada de Pedro que deja las redes, enfatizaremos el valor de la palabra, que realiza lo que ella significa. Hágase el cielo y seas el cielo, hágase la tierra. La palabra de Dios es como la lluvia, dice Isaías, no regresa a mí, sino produce fruto. Pedro, Pedro, señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. El soldado pagano, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra. María ante el ángel, hágase en mi, según tu palabra. Y la palabra se hizo carne. ¿Notas? Es palabra creadora, es palabra generadora de algo nuevo, es palabra que da vida, es palabra sanadora, es palabra salvadora. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es. Y me imagino en familia también, padre, estos gestos se pueden dar a conocer. Nos escribe otro televidente, padre. Recuerden, nos pueden escribir al 95 000 490. El evangelio de ayer, bueno, reitera lo que habíamos hablado temprano, padre. El evangelio de ayer nos hablaba sobre este escucha y nos dice cuánto le hace falta este escucha, así como Samuel a nuestros políticos. A razón de ello, hoy es la comisión permanente que va a tener una conferencia de prensa, padre. Les hace falta muchas veces, coincido con este televidente, que escuchen al Señor, así como Samuel, sobre todo para el bien de nuestro país. Los católicos de nombre, los católicos de cosmético, nos hace falta escuchar. No oír, sino escuchar. En Biblia, 221 veces está escrito, Shammah, Shammah Israel, excusa Israel. Y nosotros somos dados a oír, el que oye le entra por un oído y le sale por el otro. El que escucha, lo hace suyo, lo asimila, lo encarna. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el siervo actúa por voluntad propia. El salmo de ayer, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cierto? La palabra esa se actualiza, sobre todo en esto que estamos viviendo a nivel social y político, en nuestro país, que nos ataña a todos. Se ataña a todos. Mira, Guatemala resolvió el problema. 23 diputados de Semilla, que no era reconocido el partido porque la fiscal ha hecho y deshecho con ese partido, no lo reconoció, lo quería poner como diputados independientes. Y como tal, según la normativa del Congreso de Guatemala, no podían ser directivos. Y se le dio vuelta la tortilla totalmente. Y quedó un presidente de 31 años del partido Semilla bajo la presidencia. Se pusieron de acuerdo. Porque aquí no nos podemos poner de acuerdo. Nos falta cultura política. Somos analfabetas políticos, ¿verdad? Ven los intereses de su grupo o de la chamba que tiene, porque tienen bien enchambado, o están viendo el país. Yo creo que aquí la intransigencia debe ver paso a la condescendencia. No pensar en el partido que gobierna ha sido la nación que le dé un voto de confianza a la presidenta para orientar mejor las situaciones que arrastrábamos en los periodos anteriores. Muchos dirán, ¿por qué la iglesia se pone a hablar de esto? Pero es que somos parte de... No, no podemos... No, no podemos abstraernos de eso. ¿Qué decía Martin Luther King? El silencio de los buenos es complicidad con los malos. Ya, no podemos abstraernos de una realidad. Cristo se encarnó en una cultura judía, en una situación política de esclavos de Roma, en un contexto religioso de sectas. Las sectas son tan viejas como la vida, ¿verdad? Y en ese contexto habló. Nunca silenció nada. Delató al estilo Juan el Bautista. Así es, Padre Ovidio. Entonces, el llamado es más que urgente para el diálogo y sobre todo para que aprendamos a convivir y trabajar en pro de nuestro país y no de intereses particulares. Creo que ese puede ser también uno de los llamados, sobre todo para atender situaciones muy concretas. Vemos lo de los migrantes. Por ejemplo, no queremos quitar el dedo de la llaga de nuestros hermanos migrantes. No se aprobó esta amnistía por lo que se habían tomado algunas medidas, pero se hablaban de los 10 primeros días. Ya hoy vamos en día 15. Habría que ver qué es lo que está sucediendo con ellos. Padre Ovidio. La decía para los migrantes, terminó el 10 de enero. Había una medida el 10 de enero que era los primeros 10 días de enero que no se les iba a estar cobrando. Habrá que averiguar y ya estaremos en nuestra emisión de Notifides también viendo todo esto, porque ellos siguen desamparados aquí en el paso por Honduras. Desamparados, explotados, extorsionados, humillados, ¿verdad? No pensamos en los hondureños que van por México, que sufren lo mismo. Ahí se cumple la palabra. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Ojalá que esa amnistía tenga una prolongación por los años que siguen, porque al final terminan enriqueciendo a terceros que cobran cosas que no están dentro del marco de la ley. Le escribe la familia Barrientos, padre. Le manda saludos desde la aldea El Retiro en Maraita, que siempre le escucha cada lunes, padre, aquí a través de este programa de respuestas. La familia que ha sido el semillero de la fe ahí en El Retiro, que ve yo que ya mejoraron el templo, que estaba arañado, sin mis hijas que hay una iglesia viva. Gracias. La familia Barrientos, que nos daba de comer cuando íbamos a visitar esa aldea, montados a caballo, lo que muchos no lo han vivido. Ahora montados a caballo o a pie, llegábamos al Retiro, caminando desde Yauyupes hacia esa aldea. Así es. Creo que este fin de semana estuvieron con alguna actividad. Estuvo la visita de Monseñor José Vicente por Maraita, justamente. Me imagino que ha de dar muchos frutos espirituales, Sacramento de la Confirmación y algunas otras actividades. Padre, para ir ya finalizando, ¿qué mensaje para esta semana? ¿Cómo nos tiene que centrar sobre todo el Evangelio, impregnarnos y para dar luz a nuestra vida y a nuestra sociedad? Que como padres de familia aprendamos de Elí a indicarle el camino que su hijo debía seguir, pero más que todo con el testimonio. Aprendamos de Juan el Bautista a indicar a quién debemos seguir también. Aprender de Andrés, que encontró a su hermano Simón, y le ha dicho con gozo, hemos encontrado al Mesías. Podemos tomar el ejemplo de ser indicadores de lo que es bueno, noble y justo, e indicar que Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la vida, el camino que debemos seguir, la verdad que debemos profesar, la vida que hay que unir. Cuando le enseñamos el camino a otro y se convierte, nos diría el apóstol Santiago, el que convierte a un pecador, ha salvado su propia alma. Y creo que es esta idea, como bautizados, acercar a otros a Dios. Qué bueno, ahorita tenemos las catequesis en la parroquia para adultos, ya empezó hasta finales de julio, y es interesante, se vuelve a repetir, que el testimonio de la novia, del cónyuge, de la prometida o prometido, le llevan a abrazar nuestra fe. Ya tenemos casos en la parroquia muy frecuentes, ¿verdad? Creo que cuando indicamos el camino que debe seguir el ser humano para encontrar la plenitud en el Señor, valga para nosotros esas palabras que dice el Evangelio de Juan. Jesús puso la mirada, se quedó mirando a Pedro. Él quiere poner la mirada sobre nosotros. Pongamos la mirada en Él. Este encuentro de la mirada de nuestro Salvador con nosotros provoque el gozo de seguirlo en la negación de sí mismo. Y que podamos ser un Juan el Bautista que indica quién es el Mesías. Un Elí que le dice a su hijo cómo corresponderle a Dios. Que Dios nos dé la gracia a todas y a todos, queridos oyentes, de tener capacidad de escucha y podamos repetir siempre las palabras de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, no podríamos finalizar sin decir algunas palabras también, porque es muy importante. La Policía Nacional está de aniversario y nos han pedido también que oremos por ellos. Es muy importante orar por este tipo de instituciones en nuestro país. Qué bueno saber que tienen un capellán que los acompaña. Eso nos alegra y se nota la diferencia ahora. Gracias por este colega. El párroco del Calvario les acompaña. Le pedimos a Dios que, así como dicen los autos que ellos manejan, ayudar, proteger y servir. Que ese lema, que ese trípode que tienen como lema, lo cumplan a cada vida con la transparencia que sea necesaria. Que Dios proteja sus vidas, que Dios les ilumine, que Dios les dé la serenidad necesaria ante el conflicto que tengan que enfrentar y que les dé la fortaleza necesaria para proteger sus vidas también. Así sea, Padre, gracias. Queremos agradecerle semana con semana al Padre Ovidio Rodríguez en respuestas aquí en este espacio de Alegre de la Mañana que nos habla de Dios cada lunes, formándonos, compartiendo con Él el análisis, la lectura, relectura de lo que el Evangelio de cada domingo nos va diciendo y sobre todo cómo esto tiene que ir impregnando en nuestra realidad. Si usted tiene consultas, cada lunes de 9 a 10 de la mañana puede encontrarse en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez y así irlas abordando. Por lo pronto, pues ya vamos a regresar los micrófonos nuevamente para que continúe usted con la programación de Suyapa Medios y sobre todo con Alegre de la Mañana que nos habla de Dios con nuestro compañero Jimmy Varela, que nos tiene mucha información en este día. Reiteramos nuestro saludo, Jimmy, a la comunidad de Galteca, a la comunidad de Cedros, a la comunidad de Moroselí, la parroquia también Cristo de las Mercedes en Santa Lucía y en Cerro Grande, Zona 2, Aldea Cerro Grande, creo que también le celebran, aquí en Las Casitas y en muchos lugares en donde celebran al Cristo Negro, a esta expresión. Que déjenme contarle, Jimmy, para regresarles los micrófonos, una anécdota. Se dice, creo que en Santa Lucía, si mal no me equivoco, ahí me podrán corregir, que se veneraba mucho el Cristo Negro, pero que la imagen de ahí no era un Cristo Negro como tal, sino que eran las velas que estuvieron durante mucho tiempo y la habían ahumado, pero un tiempo que la mataron a limpiar, que le hicieron una restauración y la gente pensaba más bien que se había cambiado la imagen, esta histórica imagen ahí en Santa Lucía. Son de esas anécdotas que cuenta la gente y que pues uno las va repitiendo, se van haciendo leyenda, pero que también nos dejan ver esta idiosincrasia que tiene nuestro pueblo de acercarse al Señor a través de estas expresiones y de estas devociones como la del Cristo Negro de Esquipulas, que es muy vivido aquí. Un saludo también a la parroquia Cristo Negro de Esquipulas en Chaluteca, que no se nos vaya a olvidar para festejarles, porque ahí tienen un santuario también en honor al Cristo Negro, en Agalteco Lanchito también. Así que bueno, hay muchos lugares, muchos lugares, Jimmy. Sí, fíjense que yo también me quiero unir a esta expresión y este saludo a toda la gente de Chaluteca. Eddie, cómo peregrina la gente ahí. Ese lugar se llena, es un lugar muy amplio. Yo creo que hicieron unas canchitas hace poco, hace poco ahí. Y fíjense que es un lugar muy bonito donde la gente peregrina desde diferentes puntos, incluso desde Nicaragua, llegan ahí. Llegan ahí, siempre acompañan a todos. Y si mal no me equivoco, tienen también otra parroquia que les celebra en Santa Cruz, creo que se llama, allí en las dioses de Chaluteca, ya me acordaré, pero que sí les celebran mucho. Y aquí en diferentes sectores también. Así que aprovechamos que todos les podamos saludar, que no se quede nadie, sobre todo que esta fiesta también nos lleve al encuentro con el Señor, que es lo más importante. Así es, Eddie. Eddie, gracias. Ahí seguimos viendo, punto de las ocho de la noche. No nos pueden dejar de ver en la emisión esteral de Notifides con los temas de actualidad. Ya estaremos con el avance, me imagino, con nuestra compañera Lilia y con los demás compañeros aquí en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Así es, Eddie. Así que a sintonizar Notifides desde las ocho de la noche. Y nosotros también estamos dando más informes a través de Alegre de la Mañana y de paso a través de todas las redes sociales de Suyapa Medios. Eddie, nos despedimos de la gente de las 910 AM, ¿verdad? Así es, así es. Pero usted puede continuar con mucha programación, tanto aquí a través de las 910 AM, Amplitud Modulada, La Voz de Suyapa, Suyapa FM Estéreo, y claro, Suyapa TV. Así que vamos a nosotros a seguir aquí siempre llegando. Toda la alegría posible para que usted esté muy contento en casa. Les agradecemos a Eddie Romero y también al Padre Ovidio Rodríguez Parro con la comunidad del Divino Niño aquí en Tegucigalpa para que nosotros también podamos estar en comunión, podamos aprender mucho más y sabemos que usted lo ha hecho en estos momentos. Como decíamos también, anteriormente saludamos a toda la gente que nos ve, que nos escucha y que también son feligreses del Cristo de las Mercedes en Santa Lucía, toda la gente que peregrina, incluso hasta Guatemala. Más adelante vamos a tener algunas imágenes de cómo se ha desarrollado o cómo se han ido desarrollando estas cosas ahí en Guatemala porque muchos hondureños peregrinan a Esquipulas, allá a esta pequeña localidad en el país hermano de Guatemala. Así que más adelante vamos a tener esta información. Nosotros vamos a pasar también a agradecer a cada una de las marcas que están con nosotros. Aquí al Morito, 100% Catracho. También agradecemos a la Curaçao para vivir mejor. A Creidemo, las mejores condiciones del mercado, fácil, rápido y amigable. Creidemo, financiamiento a tu alcance. A Techcom, tecnología en comunicaciones. A plantas tropicales, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. A la banana souvenirs, lo mejor en arte y artesanías. A Claro, claro que sí. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Y también al Instituto Hondureño de Educación por Radio. Un pueblo educado es un pueblo libre. Gracias por estar con nosotros aquí en Alegre. La mañana que nos habla de Dios. Vamos a estar llevándole más información en torno a la Virgen de Suyapa porque ya vamos a comenzar, vamos a comenzar este día sábado todas las actividades. Esto más adelante. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. No cambies Suyapa TV porque al volver, mucha más información. Y seguimos nosotros aquí en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios, compartiendo con todos ustedes. Y de paso, quiero hablarles algo de Óptica La Curazao. En Óptica La Curazao, estamos listos para este regreso a clases con grandes precios en aros y lentes. Entonces, encuentras la más amplia variedad de las mejores marcas y nuevos estilos para que te vista se vea bien. Llévatelos con OptiCredit hasta 24 meses para pagar. Además, este mes de enero, por tus compras de aromas lentes, llévate una pantalla Smart de 40 pulgadas gratis. Visítanos y te realizaremos el examen de la vista gratis. Contamos con personal altamente calificado. Óptica La Curazao, tu crédito a la vista. Así que, gracias por estar con nosotros aquí siempre en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo. Por aquí saludamos a todas las personas que seguramente quieren contactar al Padre Luis. Vamos a estarles compartiendo el contacto más adelante. Dice, bendito sea Dios, en mi parroquia hay una comunidad en donde se celebra al Cristo de Esquipulas y la comunidad eclesial de base en la parroquia Santísima Trinidad. Saludos a la parroquia Santísima Trinidad que siempre están atentos a una hermana que siempre nos escribe aquí desde Mata de Plátano en Cedros. Saludos a toda la gente de Mata de Plátano en Cedros que sabemos que están celebrando este día. Por mientras, nosotros vamos a conocer un poco más de música. Nuestros amigos de En Ritmo están siempre con nosotros trayéndonos estas buenas noticias, pero con un buen ritmo. Así que pasamos a En Ritmo ALM. Muy buenos días, muy buenos días compañeros en Estudios, queridos televidentes. Esto es En Ritmo y hoy yo les traigo una canción que trae un mensaje fenomenal y es que les hablo de Misioneros de la Humildad de nuestros hermanos de Cedros. Nos trae un mensaje muy hermoso en el cual nos invita a hacer luz para el mundo y a luchar con valor para ser un instrumento que nos lance a la verdad. Esto ha sido En Ritmo en ALM. ¡Gracias! 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 Ahí en Choluteca lo están celebrando, más adelante vamos a tener la información, pero el centro de todo o el lugar donde más auge hay de este tipo de celebraciones es en Esquipula, Guatemala. Son muchas las personas o muchos de los hondureños que peregrinan hasta este país centroamericano y específicamente a esta comunidad de Esquipula que queda muy cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala. Por eso muchas peregrinaciones de este país centroamericano, desde Honduras y también desde El Salvador. Pues les comento que el Cristo Negro de Esquipulas es venerado cada 15 de enero por miles de peregrinos que proceden de Centroamérica, México y también otras partes o otros países de Latinoamérica. El origen de esta magnífica escultura es humilde, derivado del deseo de los habitantes de Santiago de Esquipulas de venerar una imagen del Dios generoso que tanto le habían hablado los franciscanos. De esa cuenta, el provisor del obispado Fray Cristóbal de Morales, que fue quien contrató en 1594 a un escultor de origen portugués llamado Quirio Cataño para que tallara un crucifijo de vara y media bien acabado y perfeccionado, cuyo trabajo sería retribuido con cientos dones reunidos por los campesinos del lugar. Esto fue como dio origen al Cristo Negro de Esquipulas. En pantalla estamos viendo la fe y la devoción de los peregrinos que llegan a este santuario. Ahora van a preguntar por qué es Cristo Negro. Porque esa es la mayor de las dudas que tenemos nosotros. Ya Edith nos comentaba una anécdota que seguramente se escucha ahí en Santa Lucía del Cristo de las Mercedes, que también es un Cristo Negro. Pero, ¿por qué el color negro? Bueno, pues que era exactamente encargado y adquirió el color oscuro, escuche bien, por la oxidación producida por el humo de las velas y el incienso al que estaban expuestos. Fue entregado a las autoridades eclesiásticas quienes eligieron el 9 de marzo de 1595, escuche bien, hace casi 100 años, como fecha de comienzo de esta devoción. Bueno, la imagen es de estilo manierista. El escritor o el historiador Aníbal Chajón asegura que Cataño tomó como referencia para su talla unos grabados alemanes. Los rasgos de la caja torácica y también la configuración del vientre son muy realistas y esto lo destaca. Y como les mencionaba, el origen exactamente de ese color oscuro viene exactamente de todas las velas y el incienso al que estaban expuestos durante mucho tiempo. Como les mencionaba, esto viene desde 1900 o 1595, hace casi 500 años y a lo largo de la historia ha tenido una serie de encuentros, obviamente, con la feligresía y todo esto. Pues en el año 1905 se renovó una cúpula exactamente del lugar donde se encuentra y el 16 de diciembre de 1951 fue consagrada Basílica. O sea, podríamos decirle que es la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Es así, en el año de 1996 el Papa San Juan Pablo II presidió la celebración del cuarto centenario del Cristo y la visita y visitó la Basílica. Y en el año 2009 se celebró un año santo jubilar por los 250 años pero de la Basílica. Escucha bien, 400 años del Cristo Negro de Esquipulas y 250 años de la Basílica. Así que, gran historia, gran devoción, son muchos los feligreses. Estas imágenes son exactamente de hoy en la mañana que estaban cantándoles las mañanitas. Cantándoles las mañanitas. No sé si podemos escuchar un poco del sonido ambiente porque son muchas las personas que han llegado y también han puesto a cantar en ese momento. Por el estudio, por la cosecha, por mantener unida a la familia, vienen de departamentos muy lejanos. Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango han llegado hasta este lugar. Hemos observado muchas personas de estos departamentos antes mencionados. con la alegría, con el lanzamiento de los puestos técnicos, cuatíos, las bombas de colores, todo eso encierra la serenata que así lo vivieron todos estos hermanos que usted lleva en su pantalla en este momento y con quienes vamos a tratar. Y es como también los feligreses estaban siendo recibidos. Recibidos, ya mencionaba por ahí la persona en la voz, en el parlante, que de diferentes departamentos y diferentes ciudades están llegando. Y esto fue esta madrugada. Así que está abarrotado. Esquipulas o Santiago de Esquipulas allá en Guatemala, que a pesar de la crisis política que se está viviendo, ya que ayer tomó posesión su presidente, ellos la fe y la devoción no la pierden. Guatemala es un pueblo lleno de fe y devoción, especialmente devoción popular. Las tradicionales procesiones nunca faltan en este país. Así que saludamos a toda la comunidad guatemalteca y a todos los devotos de este Cristo Negro de Esquipulas. Así que más adelante vamos a estar llevándoles información de Choluteca, porque en Choluteca también hay información. Y también vamos a estar hablando un poco de la situación en Nicaragua, porque hay buenas noticias, buenas noticias por exactamente la liberación de todos estos clérigos o de todos los obispos también que estaban haciendo detenidos, que habían sido detenidos. Entonces vamos a estar profundizando un poco más que hacia dónde están, donde está Monseñor Rolando, hacia dónde van todas estas personas que lastimosamente han sido exiliadas de su país. Pero queremos agradecer a cada una de las marcas que están con nosotros en este momento. Empezamos agradeciendo exactamente a Útiles de Honduras, los útiles más útiles. A Super Stock, somos tradición líderes en productos de lugar y negocio. A Farma Fácil, bienestar a tu alcance. A Funerales La Osciladora, servicios fúnebres y cremación. A Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. A Dolomil Flex, contra todo tipo de dolor, alivio hasta por 12 horas. La Meta, líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. También a Caballo Rojo, fósforo de seguridad de madera. Y al primer síntoma de la gripe, Tomasudagrip. Y también agradecemos a Ópticas, La Curazao, tu crédito a la vista. Bueno, y es así como nosotros vamos a conocer un poco más de lo que yo les estaba platicando, pero mejor que ser el padre Juan Ángel López, quien nos ayude, nos ilumine y profundice sobre estos temas del día de hoy. Hola hermanos, el día de hoy, 15 de enero del 2024, es lunes de la segunda semana del Tiempo Ordinario. No es memoria obligatoria la del día de hoy, claro, para Guatemala sí lo es, es obligatorísima. Hoy es día del Cristo Negro de Esquipulas. Y según la situación que se está viviendo en Guatemala, tan dolorosa, país tan querido para mí, yo viví un tiempo en Guatemala, estudié en Guatemala, así que hagan de cuenta que lo llevo en el alma a los guatemaltecos en general. Y la situación, la crisis política que se está viviendo desde hace ya varios meses, es realmente raya en lo absurdo. Así que hay que acompañarles a ellos, quiera Dios que triunfe el sentido común y la razón, el criterio que nos debe, nos hace humanos y no que nos separa. Igualmente lo que ha pasado en Nicaragua, en los otros vecinos aquí de mi país, tan bello, que han sido liberados 18 sacerdotes y dos obispos por parte del régimen que está ahí oprimiendo a ese pueblo. Ojalá que estén con buena salud estos hermanos, sobre todo Monseñor Rolando Álvarez, por el cual hemos orado tantísimo. Bueno, hablemos del Cristo Negro de Esquipulas. El Cristo Negro tiene una tradición bellísima. Miren, lo que pasa es que se juntan dos elementos, ¿ok? El elemento que en esa región, que hombre, si es apenas a, ¿qué será?, 15 kilómetros de la frontera con Honduras y otros 30 tal vez de la frontera con El Salvador, está prácticamente en el trifinio, ¿no? O sea, está ahí en el lugar donde confluyen las tres fronteras, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, en esa zona son maya chortí los que a los habitantes. Recuérdense que cuando cayó el mundo maya, pues se dividió, ¿no? Y hay, pues, una gran cantidad de etnias que han surgido. Todas son mayenses, pero están los choles, están los chortí. Y evidentemente hay muchísimas más que eso, ¿no? O sea, aquí me puedo pasar yo un buen rato hablándoles de todas ellas, que no son ni siquiera las principales, las que les he mencionado, sino que todavía hay muchas más, sobre todo en Guatemala, ¿no? Pues bien, el tema es, ¿cómo les diría? Que en esa zona, y sobre todo en esa zona de Esquipulas, había una cueva que hoy en día se le llama la cueva de las minas, ¿no? Que se suponía que era el ingreso al inframundo. En el mundo maya, en la cosmogonía maya, existía esto, ¿no? De que, pues, el inframundo está unido al mundo y entonces hay mucha relación. Y había la tradición de una doble cosa. Había un guerrero negro al cual se veneraba en esa zona, que ahí viene muy probablemente parte de esta tradición, que es Ex-Chua, así se le llama, pero también y sobre todo, y esta es la parte un poco, el Ex-Balanchua, que es la pantera negra que preside la noche. Por eso se le pintaba de negro, ¿no? Una pantera negra, evidente que pueden existir, ¿no? Y, pues, era uno de los cuatro dioses que le proporcionaron al hombre el maíz. Entonces, por eso la importancia de ellos. Entonces, en esa cueva se suponía que era la entrada al inframundo. Y ahí era la cueva, digamos, de Ex-Balanchua. Entonces, ya había peregrinaciones hacia ese lugar. No peregrinaciones en el sentido nuestro, sino peregrinaciones de ese estilo. Y, pues, los misioneros, sobre todo los dominicos, van a intentar evangelizar esas zonas. Entonces, algunos dicen que se trata de una especie de sincretismo. Se buscó a un Cristo negro para que sustituyera, de alguna manera, a Ex-Balanchua. Eso es un poquito estirado de cabellos. Si analizamos el hecho de que la imagen realmente, originalmente, que fue encomendada a Kirio Cataño. Kirio Cataño era un gran, vamos, ¿cómo se llama? Escultor que vivía en lo que hoy en día es Antigua, Guatemala. En Santiago de los Caballeros de Guatemala. Que realmente es la segunda localización donde se colocó lo que sería la capital de Guatemala. No del Reino de Guatemala o la Capitanía General, como le quieran llamar. La superintendencia más adelante. Entonces, Kirio Cataño, pues, se le encomendó eso en 1592. Viene del hecho que los habitantes de Esquipulas tuvieron una gran cosecha de algodón. Juntaron ese dinero y querían un Cristo. Y el encargo lo hizo el fray Cristóbal de Morales, que va a ser el que va a estar detrás del asunto. Entonces, hicieron la venta. Fueron, pues, a encargarle a Kirio Cataño. Hubo un problema ahí para que no querían entregar al Cristo que se había hecho. Tuvieron que ir los habitantes de Esquipulas a traerlo. Y entonces, en el camino desde Santiago, desde Antigua a Guatemala, hasta Esquipulas, pues, se fueron deteniendo. Porque la gente miraba la imagen, que es preciosa, realmente es preciosa. Y por eso se fueron deteniendo. Y en cada lugar, de ahí nacerá la idea de la peregrinación. De irse moviendo, ir por etapas, caminando en aquel entonces desde Antigua, hoy en día desde Ciudad de Guatemala, hasta Esquipulas. Para nosotros es un poco más fácil. Bueno, desde aquí de mi ciudad queda muchísimo más lejos. Pero yo de pequeño peregriné con mi familia muchas veces. El tema es que, como les decía, ahora, ¿es un Cristo de madera negra o no lo es? Ahí, fíjense, los análisis que se han hecho es que la madera era más clara. Realmente era más clara. Lo que pasa es que, de tanto el humo de las velas y los fieles que tocaban la imagen, pues se fue ennegreciendo y ese ha sido su color característico. Algunos dicen que don Cristóbal de Morales lo encomendó de esa manera para que el color de la piel de los indígenas se identificara con el color del Cristo. Pero los indígenas no eran exactamente de piel negra. Eran piel indígena. Y bueno, en fin, en todo caso, pues así está el asunto. Pienso yo, entonces, como les digo, en todas las tribus que hay en Guatemala, que si hubo alguna especie de sincretismo detrás, vamos, podemos creerlo. Ahí, en esa cueva, todavía sigue habiendo muchos gestos de orden de la cultura maya. Hay también una piedra, un altar famoso, que no me acuerdo cómo se llama, el altar de los compadres o algo así creo que se llama. Perdón que eso lo leí hace mucho tiempo. Pero es un altar de sacrificio del tiempo del mundo maya, porque los mayas también hacían sacrificios humanos en su momento. Entonces, bueno, igual, vamos adelante. Ya les digo, en las tribus, en los man, en los quechí, en los cachiquel, en los chol, en los shortillos. Es decir, todas las tribus que de alguna manera bella se dejaron tocar y que hoy en día nos dejes. Nos seguimos dejando tocar. Yo soy mestizo, así que por lo tanto me dejo tocar por la imagen bella del Cristo negro. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro de Samuel. Ahora es capítulo 15, primer libro, ¿no? Versículos de 16 al 23. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl, te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él contestó, ¿qué te dijo? Samuel prosiguió, aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas diciéndote, ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel, no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué duro, ¿no? Bueno, primero hay que recordar que a Samuel no le caía tan bien Saúl. O sea, desde el inicio no estuvo de su lado. Entonces, en lugar de ayudarle, en lugar de echarle una mano, más bien cada oportunidad la aprovecha para caerle a palo. ¿Qué es lo que estaba detrás? Se había dictado un anatema. Hay que acabar con los amalecitas. Y de repente, Saúl, viendo que había cosas buenas dentro del botín, se las queda, ¿no? Y comida y también al repartir para los soldados, que algo les tiene que quedar a los soldaditos, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente. O de repente, tal vez pensando lo mejor, no quiso hacer una matancina inútil, ¿no? Matar a mujeres y niños. O sea, no le pareció bien. No lo sabemos. Sinceramente, no lo sabemos. El asunto es que Samuel se aprovecha de esta situación para leerle la cartilla, para decirle sus cuatro verdades, dicen en mi pueblo. Y claro, ¿cuál es la verdad? Sencillamente que el problema no es que Dios haya abandonado a Saúl. No, porque él te eligió y te ungió y te puso al frente. Sí, pero desde el momento en el que desobedece, esa es la clave del asunto, en el que Saúl desobedece a Dios, es Saúl el que se está apartando de Dios. Es Saúl el que se esté alejando de su voluntad. Así que, por lo tanto, si no obedece, si no hace caso, entonces estará yendo en contra de la voluntad del Señor y por lo tanto será rechazado. Y eso es lo que ocurre. Por eso es lo que dice, la obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. Ahí está. Eso nos podría servir a nosotros también como un mecanismo para revisar. De repente estamos haciendo cosas, pero sin obedecer a Dios. Estamos practicando, rezamos el rosario, la coronilla, y otro montón de cosas que podemos hacer, pero en el fondo sin escuchar a Dios, sino que queriendo de alguna manera aplacar su ira o complacer nuestro ego. Y eso le pasa. La personalidad de Saúl es caótica, no es problemática, porque vive entre reacciones, emociones, depresiones, porque se deprime mucho. Y esto lo va a asumir también más. Y su odio contra Samuel, en este caso. Y espérense que viene lo bueno, porque van a elegir a David. Y eso ya será la piedra de toque para el pobre Saúlito. Bueno, vamos al Evangelio. Siguen las controversias. Siempre Marcos, capítulo segundo, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el relato es precioso. Miren, ya venimos de dos controversias en las que van apareciendo los fariseos. Con los escribas, en primer lugar, con el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que descendieron? Que lo leímos el viernes. El sábado hemos leído la otra controversia que es por el hecho de que Jesús elige a un publicano, elige a un recaudador de impuestos y come con ellos. Bueno, hasta ahí la problemática va dirigida a Jesús. Ahora empiezan, son cinco, que van dirigidas a las prácticas de los discípulos de Jesús. Y entonces, claro, aquí empieza lo nuevo. Jesús no actúa como actúa el resto de Israel, no actúa como los fariseos. Cuando hablan de discípulos de los fariseos, es un poco extraño, ¿no? Porque discípulos de los fariseos serían, digamos, aficionados a ellos, seguidores de ellos, pero los fariseos son fariseos, pues, como tal. Y discípulos de Juan también es un poco simpático, ¿no? Porque viene del hecho de que existía, y en la comunidad de Marcos, como en la Juánica, hay algunos que fueron originalmente discípulos de Juan y luego discípulos de Jesús, ¿verdad? Andrés y Juan lo hemos leído ayer, ¿no? Precisamente, bueno. Entonces, este neste huyen, que es el término para hablar, te huyen es comer, te ne es no comer. O sea, es decir, es el rechazo de la comida. En el mundo judío, fíjense, en tiempos del Señor Jesús, parece ser que había la práctica, sobre todo los fariseos, de ayunar dos veces por semana, el lunes y el jueves, para que ayunaban, porque era un gesto de la espera mesiánica, estaban esperando al Mesías. Pues ahí está Jesús, que hay que esperar. Si el novio ya está con ellos. Claro, y la imagen del novio, en el Antiguo Testamento es muy común, la idea del esposo. Israel se presenta como el, perdón, Dios se presenta como el esposo de Israel. Hasta ahí va bien la cosa. Pero Jesús se presenta como el novio. Fíjense, como el novio, porque aquí la imagen es la iglesia. Se va a desposar con la iglesia, y pues en el sacrificio de la cruz, en el altar de la cruz, era ese desposorio. Pero bien, ahora, el otro elemento. Este ayunar, en el mundo hebreo, también tiene tres connotaciones. Una, por duelo, alguien ha muerto, y entonces, como gesto de mi dolor, hago ayuno, dejo de comer. Segundo, porque, de repente, por penitencia. O sea, como un camino de conversión, para manifestar mi dolor por mis pecados. No es legítimo. Y la otra manera es para suplicar algo a Dios, para pedirle algo a Dios. Usted aplica, ¿no? ¿Cuál duelo? Todavía no está. El novio está ahí. Le será quitado. Ay, ¿y por qué? Fíjense, normalmente en las bodas, el novio se iba, porque se iba para la casa de la novia, o se iba a la habitación con la novia. En las fiestas, en un momento lógico, ¿no? Llega la noche de la luna de miel, yo no sé cómo llamarle. Pero en este caso, le será quitado, le será arrebatado. Hace referencia a la muerte de Jesús en la cruz. Claro, a eso hace referencia. Entonces, las dos parabolitas que vienen, que probablemente fueron escritas en un momento distinto, o ocurrieron o predicadas en un momento distinto, aquí la junta Marcos. Y entonces Marcos dice, ya, pues no se le pone un remiendo nuevo a un vestido viejo. Eso es de pobre, ¿no? O sea, es decir, hoy en día ustedes se echan las cosas, ya están remendando o costurando, olvídense ahí, deja eso, y lo bota. Al tiempo del Señor Jesús, la gente pobre tenía que ir ahí, medio, sobre todo en el manto, no la túnica, que es lo que va, pero el manto, que era ese pedazo de tela cuadrado, con el que usted se envuelve realmente, ¿no? Pues ahí cuando se rompía, se conseguía un pedacito y se ponía. Pero aquí Jesús dice, pues se estira y se daña. A vino nuevo, odres nuevos, porque claro, el vino nuevo necesita fermentar. Ahí usted lo mete en un odre, donde ya el límite de la fermentación, porque ha tenido otro vino, ha llegado a su tope, la va a reventar, oigan, la fermentación va a romper el odre. Claro, Jesús está hablando de la novedad de su presencia, de la novedad de su mensaje, de la novedad del evangelio. Algunos tendemos a eso, y en la iglesia está pasando mucho, con los famosos, los tradicionalistas, ¿no? Hay que volver atrás. El latín es lo más importante. Ahí la misa es así. Yo, ¿cómo les diría? Ad oriente. Hay que ver para allá, hacia el oriente, para que sea válida la misa. No, señor. No, 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 no caigamos en eso. Es que el que no usa sotana, pues hombre, es decir, el hábito no hace al monje. Lo identifica, y es legítimo también. Cuidado que no estoy condenando a los que la usan. Por mi parte, es fantástico, si la usan de manera legítima, pero sin despreciar a los que no lo hacen, sin decir, es que esto sí está bueno, porque cuando vamos haciendo eso, en Luke, en Mateo, se perderían los dos, dice, porque Mateo es una comunidad judía. Entonces, hay que mantener algunas cosas del pasado, y la novedad del Evangelio de Cristo. En Marcos, es más radical. Marcos es más duro, se pierde todo. Así que, por lo tanto, a vino nuevo, odres nuevos. La novedad del Evangelio. Hay que tener cuidado. Mientras la esencia se mantenga, las formas pueden cambiar, y eso no hace que lo anterior sea mejor. Todo pasado fue mejor. Eso es relativo. Así que, por lo tanto, se lo estoy diciendo yo que soy historiador, entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No caigamos en ese jueguito, no desvirtuemos el valor del Evangelio. Les invito a hacer oración. Es una oración por los enfermos, que se hace en Esquipula, si me parece linda, para que sane la enfermedad que tiene ese pueblo, lamentablemente, ahorita. Tú, Señor, que eres la salud de los enfermos, ponemos junto a tu cruz a todos los enfermos que amamos, y nuestras propias dolencias, porque para ti no hay nada imposible. Tú, que todo lo conoces, ten compasión de todos nosotros. Visítanos y renuncate. Renúvan nuestra fe y confianza en ti. Te lo suplicamos, Jesús. Ten compasión de los que sufren en su cuerpo, en su corazón y en su alma, y que ponen su confianza en ti para encontrar paz, para sentir alivio, para sentir tu misericordioso amor. Sánanos, Señor, porque tú eres grande, porque eres bueno. Sana mi alma de tanto dolor. Gracias por los enfermos que tú estás sanando ahora, que tú estás visitando con tu misericordia. Gloria y alabanza a ti, Señor. Amén. Señor, que esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos. Gracias al Padre Juan Ángel López por esa reflexión que nos ha regalado para esta mañana. Así nosotros aprendemos y también escritamos un poco más de la palabra del Señor. Nosotros este día queremos felicitar a alguien por un aniversario más de sacerdocio. Estamos hablando de el Padre Luis Enrique Gutiérrez Rico, párroco de Santa María Reina, a quien saludamos. Ahí lo tenemos en pantalla porque nos va a acompañar, desde ya les digo, todos los viernes aquí en la plática. Sabemos de que son muchas las personas que nos han escrito, así que le deseamos lo mejor al Padre Luis. Padre Luis, yo sé que nos está viendo en estos momentos, así que muchas felicidades. oramos por su vocación, siempre oramos por todo lo que también lo bueno que hace y nos regala para la iglesia. Usted ha entregado su vida para la iglesia, para Cristo, obviamente. Y bueno, desde aquí le felicitamos. Espero que haya quedado bien como ha sido también el Padre desde aquí. Nosotros estamos atentos a todo eso, felicitando a todos los sacerdotes. Vamos ahora a pasar a algo que yo les había comentado. Estamos celebrando el Cristo Negro de Esquipulas. Obviamente la comunidad, o mejor dicho, el santuario, que así le han llamado, el santuario diosesano del Cristo de Esquipulas en Choluteca. Gracias y a la cortesía de nuestros hermanos de Inmaculada TV, están celebrando la Santa Eucaristía desde este lugar. Este queda, obviamente, dentro de la ciudad de Choluteca, a un costado, exactamente en la periferia, pero son muchas las personas que llegan, son muchos los sacerdotes de la diócesis de Choluteca que también están celebrando, están compartiendo, están acompañando. Saludamos a su obispo, Monseñor Teodoro Gómez, que sabemos que también él peregrina junto con toda la iglesia allá en la diócesis de Choluteca. Así que, muchas felicidades a la diócesis del sur de Honduras porque están celebrando también esta hermosa fiesta. Desde aquí, desde Subiapa Medios, les saludamos y también agradecemos a nuestros hermanos de Inmaculada TV. Gracias por estar con nosotros aquí también conectados y siendo parte de esta gran familia y llevando la obra de evangelización hacia todos. Así que, a seguir adelante. queremos hablarles ahora con el permiso también de toda la comunidad de Choluteca que sabemos que está en sintonía de Alegre de la Mañana. Queremos agradecer a Larach y compañía. Oye, ¿ya pintaste la casa o lo piensas dejar para el siguiente año? No dejes para 366 días los proyectos que puedes hacer este mes. Aprovecha los productos de calidad de Larach y compañía para reparar, pintar o construir y empezar el año nuevo como nuevo. Gracias a Larach y compañía por estar con nosotros siendo parte de esta gran familia. Nosotros vamos a irnos a una pausa. No quiero que cambie su Yapa TV porque al volver le tenemos mucha más información de lo que está pasando exactamente en Nicaragua. Hay que estar atentos de lo que ha pasado con todos estos 18, los dos obispos y los 18 sacerdotes que están obviamente exiliados pero ya han sido liberados de este país de Nicaragua. Pero esto al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alegre de la mañana que nos habla de Dios. Queremos agradecer a la Curazao que siempre está siendo parte de esta gran familia. Este 2024 la Curazao compra con precios increíbles y llévatelo cuando quieras con crédito para todos porque te aprobamos el crédito rápido y sin esperar. Pedilo hoy y llévatelo todo con hasta 30% de descuento en tus cuotas al 99.9% le decimos que sí. Visítanos en tiendas o compra a través de nuestros canales alternos la Curazao online.com y al WhatsApp 3291-5052 la Curazao para vivir mejor. ahora nosotros vamos a conocer un poco más de cómo va la actualidad en estos momentos vamos con el informe de notifidez. Nuestros compañeros se encuentran en las diferentes fuentes exactamente Melvin Rápalo está con el portavoz de las Fuerzas Armadas Santos Nolasco quien nos va a ampliar un poco sobre los países con mayor producción de droga en América entre ellos esta Honduras pero mejor que nos amplíe un poco más Melvin con esta información así que pasamos con usted Melvin Buenos días compañeros en estudios me encuentro con el comandante Santos Nolasco el director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras hay un informe que refleja a Honduras como uno de los países con mayor producción e industrialización de cocaína en América Latina bueno tanto como eso no verdad pero definitivamente si nosotros ya se ha informado ampliamente tenemos ese problema tenemos ese flagelo tenemos esa amenaza a nuestra sociedad y a todo lo que implica el estado de Honduras así es de que el narcotráfico es uno de los ejes centrales de la actual administración se van a pues a hacer todos los implementar todas las medidas necesarias para poder combatir tanto los centros de producción lo que es el tráfico y también finalizando con lo que es el consumo porque esto genera violencia genera destrucción genera una una estela pues de daños que definitivamente están afectando toda la sociedad ¿qué cantidades de droga hasta el momento han decomisado las Fuerzas Armadas pero también dentro de qué acciones se han dado estos casos? bueno actualmente si hablamos de 2022 2023 le estamos hablando ahí de que solo en plantaciones de arbustos de lo que es hoja de coca fueron más o menos unos 6 millones por año y si hablamos de lo que es marihuana en esos dos años se decomisaron más o menos 1.3 millones de plantas y ahí podemos sacar la conclusión y la relación es un gran problema porque es una cantidad grande de hoja de coca y hoja de marihuana pero también ahí viene el otro problema y es la deforestación en áreas de reserva forestal en esos pulmones de Honduras y del mundo así de que el problema definitivamente relacionado con el narcotráfico es grave fuerte pero las Fuerzas Armadas van a estar trabajando muy fuerte en lo que es la parte terrestre aérea y marítima se ha dado con lugares donde están las plantaciones como bien lo dice pero ahora bien se tienen a la vista responsables de estas plantaciones que en cierto modo afecta a nuestra sociedad la delincuencia ellos analizan todo lo que en sí lo que implica la actividad ilícita que están haciendo y una de las cosas que ellos buscan es que definitivamente no los identifiquen y en el caso de las plantaciones de marihuana o lo que es cocaína lo hacen en terreno ejidal terreno del estado son zonas inhóspitas son zonas de reserva no tienen dueño por tanto usted no puede no puede perseguirlas pero aquí hay que hacer un importante llamado a la población hondureña porque allí es muy probable que hay gente que esté trabajando en esas plantaciones o hay gente que ve pasar también el movimiento logístico de esta actividad ilícita por tanto yo creo que lo que debe hacer es informar a la autoridad más cercana agradecemos las palabras de Santos Nolasco comandante de las fuerzas armadas esta vez pues director de relaciones públicas con este problema social que ataca de frente sobre todo a nuestra juventud y como medio de comunicación como suyapa medios pues es importante hacer reflexión de ello padres de familia juventud hondureña que esto no nos pierda con este reporte volvemos a estudios principales buenos días agradecemos a Melvin Rápalo por esta información que también nos está regalando exactamente desde este punto de la capital yo quiero comentarles algo de Tropicaz Tropicom te da la bienvenida al 2024 con crédito para toda mi gente vení y llévate lo que querrás con precio bajito cuota chiquita porque aquí si te fiamos además este mes de enero por tus compras al crédito obtén tres meses de financiamiento gratis sin cargo de interés adicional vení a nuestras tiendas y contáctanos a través del whatsapp 32910128 almacenes Tropicaz siempre te da más y ahora vamos a pasar con nuestra compañera Janet Lagos quien se encuentra con Zaid Norales quien es vocero del hospital escuela para hablar un poco más de una brigada de mamografía que está a punto de llegar aquí a la ciudad capital así que vamos con usted Janet gracias muy buenos días me encuentro con Zaid Norales portavoz del hospital escuela ya que tiene muy buenas noticias para los pacientes que asisten a este centro asistencial una brigada de mamografías es así Zaid buenos días buenos días en efecto hoy somos portadores de buenas noticias el hospital escuela le hace un llamado a la población en general las mujeres para este 22 de enero al 5 de febrero realizaremos lo que es la gran brigada de mamografías en este centro asistencial se harán lo que son 20 mamografías diarios 20 estudios de mamografía en este centro asistencial como pueden acceder a estos estudios de mamografía tienen tres opciones una ingresar a la red del hospital escuela en lo que están en la publicación se encuentran un link donde pueden acceder y ahí llenar un pequeño formulario y pues el hospital escuela se estará comunicando con ustedes para darle hora y fecha de su cita para su mamografía dos también en la publicación del hospital escuela hay un código hay un código QR donde usted le puede tomar una fotografía también le abrirá lo que es el formulario y también puede acceder pero también si usted no puede hacer ninguna de estas dos cosas puede asistir al hospital escuela al departamento de radiología e imágenes y ahí el personal le estará dando su cita escuche bien son mamografías totalmente gratuitas a todas las mujeres de 35 años en adelante diariamente se estarán realizando 20 mamografías de un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde nuevamente le hago llamado a todas las mujeres de todo el punto del país pueden abocarse aquí al hospital escuela a la gran jornada obligada de mamografías totalmente gratis vuelvo y repito del 22 de enero al 5 de febrero la próxima semana entonces sería esa ignorancia entonces es muy importante seguir haciendo esa invitación porque sabemos que la principal cáncer de muerte en las mujeres es el cáncer de mama en efecto y sabemos como hospital escuela que nosotros los hondureños no tenemos lo que es la medicina preventiva así que como el centro asistencial más grande del país le estamos dando nuevamente la cordial invitación a partir del lunes 22 de enero es decir la próxima semana el hospital escuela arranca con la gran brigada de mamografías y estas serán completamente gratuitas bueno muchísimas gracias a ignorarles que ya nos dio esta invitación recordemos que la prevención es muy importante así es que venga usted mujer a hacerse estas mamografías como lo menciona él que es totalmente gratuitas volvemos con ustedes a estudio buenos días agradecemos a Janet Lagos por esa información también que nos ha traído desde las 8 de la noche vamos a darles más información amplia ya para que usted la pueda conocer un poco más almacenes tropigas también ya le habíamos mencionado un poco de ellos pero también del liceo católico santa maría que están ubicados en barrio el centro paseo la leona cuenta con matrícula gratis hasta el 30 de enero del 2024 comunícate al whatsapp 95 05 72 78 y al 22 65 0 2 0 5 y al 22 65 58 37 nuestra pasión es la educación gracias al liceo santa maría por estar con nosotros ahora vamos a pasar a actualizarnos con al día con la tecnología al día con la tecnología es presentado por teccom tecnología en comunicaciones vamos a ver qué está pasando en todo el mundo tecnológico en estos momentos y hay algunas actualizaciones desde bicicletas escuche bien desde bicicletas hasta otro tipo de artículos pero veamos este primer video lo que usted está viendo en pantalla es que en Japón o mejor dicho en China no Japón es China en China hay un metro en la ciudad de Chongqing quienes pueden mostrar todos los esquemas de formación sobre las estaciones y se muestran directamente en las ventanas de los vagones que también son pantallas táctiles así que eso lo que usted está viendo en pantalla son las ventanas pero también son pantallas y por eso los niños están tocando esas pantallas para que vean que en Japón cómo está cómo ha avanzado pero hay que poner atención dónde vamos no solamente porque este tipo de tecnología pueda asistirnos y está bien que va a asistir mucho la tecnología todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial no hay que depender de todo de ellos porque también hay que darnos cuenta hacia dónde vamos hacia dónde dirigimos y nosotros decidir y evitar que los demás o las máquinas empiecen a decidir por nosotros entonces esta es una de las actualizaciones que le traemos y eso es lo que está pasando en China están dependiendo bastante de la tecnología específicamente del transporte que seguramente puede ayudar como decía unos estudios que la inteligencia artificial puede ayudar a reducir los riesgos de accidente debido a los sensores está bien en la tecnología en esto en los automóviles pero también hay que tener cuidado a no depender de todo y por completo a través de este tipo de avances tecnológicos en este caso de pantallas táctiles en las ventanas de los vagones en los trenes en China vamos a pasar al siguiente esto es una bicicleta una bicicleta que puede recorrer y tiene una carga de para poder recorrer 60 kilómetros a una velocidad de 32 kilómetros por hora es que esta bicicleta es una bicicleta común y corriente sin embargo tiene un pequeño motor que impulsa y puede ayudar a que sea más rápida esta bicicleta eléctrica así que también puede ayudar vean la tecnología como que impulsa al humano pero tampoco deja de que el humano haga ejercicio es importante hacer ejercicio en este caso a través de la bicicleta pero este impulsor o este dispositivo que está también en pantalla ayuda a que sea un poco más rápida eso nada más y con esto usted ya quedó actualizado con Al Día con la Tecnología Al Día con la Tecnología fue presentado por Teccom Tecnología en Comunicaciones ahora nosotros vamos a pasar a escuchar la voz del Papa en el mundo actual muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada para la defensa de la vida humana y de su dignidad de la creación y contra las injusticias este deseo de caminar juntos de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren es un motivo de alegría para todos unir tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la pena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad ahí nosotros escuchábamos la voz del Papa Francisco que siempre nos ayuda y nos impulsa a poder seguir orando por las intenciones que él mismo nos invita ahora yo les mencionaba de Monseñor Rolando Álvarez más temprano de la situación que está pasando en Nicaragua porque sabemos que han liberado a todos los sacerdotes ahí estábamos viendo imágenes pero estas son de hace unos años atrás para que vean cómo Monseñor Rolando Álvarez celebraba la Santa Eucaristía y obviamente estaba con el Santísimo Sacramento pues déjenme contarles que ya fueron liberados todos ellos entre ellos y todos los sacerdotes que están en el exilio comenzamos como en el año 2019 allá con Monseñor Silvio Váez quien se encuentra en el exilio no se encuentra exactamente en Nicaragua pero los liberados son Monseñor Rolando Álvarez quien estamos viendo en pantalla quien es también obispo en Matagalpa y también administrador apostólico de la diosa Sil de Estelí en Nicaragua también fue liberado Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega que estamos viendo en pantalla fue liberado también entre ellos una serie de sacerdotes el padre Oscar José Escoto el padre Jader Danilo Guido al padre Pablo Antonio Villafranca al padre Carlos José Avilés padre Héctor del Carmen al padre Marco Francisco Díaz Fernando Isaías Calero sacerdote al padre Silvio José Fonseca al padre Miquel Salvador Monterrey al padre Raúl Antonio Zamora al padre Miguel Agustín Mántica al padre Jader Antonio Hernández al padre Gerardo José Rodríguez padre Ismael Reinero Serrano y también a una serie de seminaristas entre ellos Alester de Jesús Sáenz y Tony Daniel Palacios y también a José Gustavo Sandino quienes son algunos de los de las personas que han liberado que han liberado fueron exactamente 18 presos políticos sacerdotes de la iglesia seminaristas y también dos obispos en función quienes han sido liberados van al exilio van fuera de Nicaragua pero es una noticia que nosotros tenemos que compartir con ustedes porque comentábamos más temprano con Marco Calix que eso también es debido a la presión que está haciendo Estados Unidos por la liberación de todos ellos así que ya fueron liberados todos los que estamos viendo en pantalla todos estos sacerdotes así que es una forma de poder dar gracias a todos exactamente a Dios para que podamos estar atentos a la situación de Nicaragua así que es una de las situaciones que está pasando en estos momentos también vamos a comentar algo de una protesta que se presenta frente a la casa presidencial exigiendo el nombramiento de la comisionada de CONAPREV esto Eddie Romero nos lo tiene en estos momentos así que pasamos con él Eddie gracias compañeros efectivamente desde las inmediaciones de casa de gobierno con una protesta porque desde hace seis meses nos denombra a la comisionada representante de sociedad civil de CONAPREV ante ello está con nosotros Edelmordóñez y nos explica más cuál ha sido el atraso así es este día conmemoración de otro aniversario de Martin Luther King estamos aquí varias organizaciones de sociedad civil que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de los y las privadas de libertad y que hace seis meses tuvimos una asamblea para elegir nuestro representante de sociedad civil ante el MNC CONAPREV y nos la han juramentado es por eso que estamos acá pidiendo una audiencia a la señora presidenta para que puedan juramentar a la abogada Mildred y que se puedan cumplir todos nuestros y respeten más nuestros derechos humanos y que se cumpla con nuestra voluntad de treinta organizaciones de sociedad civil votamos diecisiete por la abogada Mildred entonces esta es la exigencia que tenemos este día en conmemoración del aniversario de Martin Luther King también está aquí con nosotros la abogada Mildred Meléndez quien ha sido designada por sociedad civil pero no ha sido juramentada ¿a qué se debe esto? ¿es un caso de racismo o lo están mencionando así ustedes? bueno efectivamente nos encontramos reunidos aquí las organizaciones de sociedad civil que durante esta lucha han brindado su apoyo para llamar la atención a las autoridades gubernamentales que se emita el respectivo acuerdo de nombramiento y juramentación siendo que a casi seis meses de haberme elegido por mayoría de votos ha habido una negativa por parte de las autoridades del gobierno entonces llamamos hacernos la siguiente interrogante que este tema se debe a un sectarismo político a un racismo porque soy garífuna o por algún tipo de discriminación definitivamente es por ello que hoy conmemoramos el narralicio de Martin Luther King Jr. un 15 de enero de 1929 nació quien luchó por los derechos civiles y por la igualdad racial en los Estados Unidos en ese sentido como hondureña garífuna descendiente de uno de los pueblos autóctonos de significativa participación en la historia de nuestro país y como defensora de derechos humanos me asiste el derecho para hacer y ostentar el cargo como comisionada nacional ante el MNP CONAPREP y llamamos la atención a las autoridades gubernamentales tomando en consideración que las comisionadas que integran el gobierno el poder legislativo y el ejecutivo fueron nombradas de manera expedita llamamos la atención a seguir el legado que nos dejó Martin Luther King Jr. en relación a la igualdad la no discriminación y no al racismo agradecemos estas declaraciones a la espera de lo que las autoridades puedan decir seis meses han pasado desde que la abogada Sandra Rodríguez quien estaba en este cargo como comisionada por CONAPREP por sociedad civil le ha renunciado integró algunas comisiones del gobierno y no se ha nombrado a un sucesor han pasado ya seis meses a la espera de la respuesta de las autoridades por lo pronto regreso con ustedes compañeros buenos días buenos días y gracias por la información que nos ha traído como les mencionaba esto también lo puede encontrar en las redes sociales de NotiFides y nosotros vamos a despegarnos un momentito vamos a irnos una pausa no cambia su Yapa TV al volver mucho más y continuamos con este su programa alegre la mañana que nos habla de Dios quiero agradecer a nuestros patrocinadores así que comienzo con Sudagrip al primer síntoma de la gripe toma Sudagrip un producto de laboratorio Spile y ahora Sudagrip caramelo con extractos naturales alivia los malestares comunes de la tos garganta irritada resfriados y gripe proporcionándole una agradable sensación de frescura gracias a nuestros patrocinadores por estar siempre con esta franja matutina y ahora vamos al dispensario bueno muy feliz día para todos hoy que estamos en este lunes comenzando la semana ya nos acompaña aquí la licenciada Karen vamos a hablar sobre las meriendas les recuerdo que la semana anterior estuvimos preparando como opciones de menú bueno no preparando sino como dando ejemplos de opciones de menú para almuerzos desayunos y también cenas nos quedaba todavía pendiente hacer las meriendas así que en este momento vamos a dar paso con Karen porque vamos a ponerle aquí algunos ejemplos ¿cómo está? buenos días Lucía buenos días a todos ¿verdad? siempre dando estas opciones alternativas recreativas para que tengan como ejemplo adoptar estilos de vida saludables y esa es la meta primordial que tienen en este año 2024 entonces hoy vamos a hablar de las meriendas saludables que son opciones cuando las personas tienen esos atracones de hambre cuando tienen esos episodios de que quieren comer o episodios de ansiedad que tienen que tener algo en la boca porque realmente no es siempre que tienen hambre sino que esa sensación de querer masticar o de oler o de ver que alguien está comiendo entonces quiere llevarse algo a la boca es preferible que usted tenga estas alternativas de merienda saludables a que esté comiendo un plato que vaya a hacerle subir de peso ganarle esas libras de más y tener esa grasa que se va acumulando poco a poco mi organismo y que me lleva a tener las enfermedades que no quiero padecer ¿verdad? unas enfermedades crónicas no transmisibles entonces ejemplos de merienda Lucía no sé si queremos vamos a empezar usted a media mañana o media tarde le dan ganas de comer algo sí como galletas ¿en qué tiempo más? ¿en la mañana o en la tarde? yo creo que más en la tarde la verdad en la tarde entonces hay personas que por la tarde le da esas ganas de comer o por la mañana entonces Lucía dice que le dan ganas de comer galletas entonces para tener esa merienda saludable que esas galletas sean integrales Lucía esa es una alternativa y la puede acompañar con atún con atún con atún que sea en agua ¿verdad? y media taza de atún entonces lo va a combinar puede agregar media taza esto que tenemos incluso hasta las medidas sí media taza lo puede agregar con algún vegetal puede ponerle tomate puede ponerle maíz puede ponerle cebolla morada y entonces ya el atún se vuelve más jalapeño si quiere el atún se vuelve con mayor cantidad entonces ya lo combina con estos vegetales y se lo agrega a su galleta salada ¿verdad? integrales tengo una duda pero ¿cuál es la medida ideal de una merienda? porque me imagino que tampoco es como comerme un plato de pasta o he hecho una porción grande de proteína exactamente entonces más o menos este tamaño de esta tacita ¿verdad? esta es una taza esta es una taza entonces este es el tamaño ideal de una merienda para que entendamos que esa es la cantidad que yo puedo comer para saciar ese ese espacio o esa o ese episodio de atracones de hambre que puedo tener porque así yo le estoy demandando ese mensaje a mi cerebro de que ya está saciado entonces puede ser el atún con las galletas saladas integrales esa es una merienda muy saludable y muy nutritiva ¿verdad? porque tiene alto aporte de proteína les recuerdo que en el programa anterior donde hablábamos de las cenas el ejemplo que pusimos también fue atún aguacate y galletas así integrales quiere decir la diferencia entre uno y el otro sería quitándole el aguacate y también la porción exactamente quitándole la porción o sea vamos a utilizar nada más media taza del atún para que sea una merienda porque si yo me como la taza completa ya no es una merienda ya eso es se puede catalogar como una cena como un almuerzo como una fracción de un tiempo de comida ¿verdad? Karen y lo óptimo para nuestra salud realmente es tener estas meriendas siempre como comer de manera más espaciada pero menos cantidad o los atracones en general pues lo ideal sería que nosotros como seres humanos no necesitamos estar comiendo cada rato ¿verdad? o porque estoy viendo a mi compañero en mi trabajo o porque estoy oliendo algo rico entonces ya visualmente el olor ya viene a que yo tengo que comer pero si usted no estimula exacto pero si usted no está acostumbrado a hacer meriendas y no es parte de su hábito alimentario no hay ningún problema pero si usted quiere disminuir de peso y usted quiere bajarle la cantidad de comida en sus tiempos fuertes como el desayuno como el almuerzo y la cena las meriendas vienen a equilibrar ese aporte calórico energético para disminuir si yo tengo una merienda a mitad de tarde yo voy a cenar menos de lo que estaba comiendo pero siempre y cuando estoy cuidando cantidades en las porciones de la merienda y estoy cuidando la calidad ¿verdad? de los alimentos que estoy consumiendo en la merienda porque si usted me dice que de merienda va a tener una porción de espaguetis eso no es merienda ¿verdad? eso es otro almuerzo es una cena previa a la cena principal entonces esas son las cuestiones y los cambios que tienen que hacer en los alimentos y precisamente eso quería preguntarle que ya no es una merienda aparte de la cantidad estamos hablando en sí de el alimento que no es una merienda que no es una merienda una porción fuerte como un plato de comida estamos hablando de carne que lo combinamos con algún arroz estamos hablando de pasta que lo estoy combinando con algún tipo de proteína que puede ser pollo pescado etcétera estamos hablando de frijoles que lo combino con un huevo con un queso entonces con un pan entonces ya eso no es merienda ya esos son tiempos establecidos de alimentos que puede ser en un desayuno y puede ser una cena entonces ya eso no se considera una merienda merienda es algo que una porción pequeña de algún alimento que sea rico en fibra como las frutas como los vegetales rico en nutrientes y con una porción pequeña de alguna proteína que le ayuda a usted a contrarrestar esos episodios de atacones de hambre y le ayuda a mantener un equilibrio pues a mantener y a propiciar un metabolismo más rápido al estar ingiriendo estas meriendas en sus tiempos de comida previo al plato fuerte vamos a ver otra opción de merienda entonces otra opción de merienda entonces estamos hablando de fruta cualquier fruta yo porque tengo esta verdad pero puede ser cualquier fruta entonces una tacita de frutas usted puede elegir piña como me dice Lucía entonces la piña en cuadritos le puede agregar tres cucharaditas de granola a esa piña o le puede agregar también media tacita de yogur natural entonces ella tiene una merienda más saludable más saludable más completa entonces esto le va a ayudar a usted a estar más saciado y a tener mayor energía porque las meriendas no tienen que dar energía no nos tiene que provocar que me dé sueño que ya me quiera dormir porque entonces comí demasiado ya son las meriendas y por ejemplo podría ser un aguacate bueno no el aguacate completo sino como un guacamole puede ser siempre el guacamole una tacita aquí media tacita de guacamole esa es una merienda que lo puede acompañar con tortillas con chips de tortilla verdad o siempre las galletas integrales o hay unas tortillitas saladitas verdad que le llaman las saladitas son como galletas de hecho son como galletas exactamente entonces puede ser una merienda saludable y también vegetales me imagino que la cantidad es como ilimitada siempre una taza de vegetales verdad que le puede poner igual estas son meriendas saludables para los niños porque a veces los niños ellos quieren comer abren la refrigeradora y lo que encuentran lo que encuentran son galletas lo que encuentran son jugos de caja lo que encuentran son refrescos entonces es mejor tener estos vegetales cortaditos así entonces ya ellos agarran su tacita y están comiendo su vegetal y les va a ayudar a tener mayor energía verdad también puede ser el brócoli que lo podemos empanizar para que sea un brócoli como una piernita de pollo empanizada y puede ser una coliflor también que le puede también poner palitos para que sea como más divertido entonces son meriendas muy saludables muy nutritivas que le sirven a los niños le sirven a los adultos y usted está comiendo esas meriendas a media tarde o a media mañana sabe que había escuchado de casos de personas que han empanizado el brócoli u otros vegetales para que los niños se los coman exactamente esa es una buena alternativa de empanizar brócoli coliflor hacer tortitas de brócoli ponerle un nombre divertido cronchico croquetas o cangreburger etcétera son nombres que hasta los he escuchado de mi sobrino totalmente llamativo ellos lo hacen llamativo y están comiendo un vegetal que va empanizado y son meriendas muy nutritivas ¿cuáles podrían ser por ejemplo las consecuencias que podríamos llegar a vivir en el caso de tener esos atracones de comida diarios como por ejemplo si tenemos estas tres comidas fuertes en el día como llevarlas a que sean cinco que las meriendas sean tan grandes que parezcan un almuerzo o una cena ¿qué sucede? nosotros estamos ganando peso ¿verdad? al tener estas meriendas tan fuertes estos cinco tiempos de comida que no me llevan a tener energía sino que me llevan a tener letargo a tener sueño a estar inflamado a tener episodios de que se me eleva la presión que me siento mareado que tengo sensación de hormigada porque tengo también elevado los triglicéridos el colesterol porque se me está elevando la presión arterial de manera súbita porque tengo episodios de que se me eleva la glucosa que no me estoy dando cuenta entonces estas son las consecuencias de que yo estoy comiendo demasiado en estas meriendas previo a un almuerzo previo a un desayuno previo a una cena entonces estas son las consecuencias de que yo gano peso estoy en sobrepeso luego llego a obesidad cualquier tipo de obesidad no me doy cuenta y ya cuando ya voy al médico porque ya me siento mal porque los síntomas ya son más fuertes es que ya tengo las enfermedades que no quiero padecer y que está abarrotado nuestros centros asistenciales entonces las meriendas recordarles son por eso se llama meriendas porque son previos al tiempo de comida que vayamos a hacer y son porciones pequeñas de una taza que nos ayuda a tener esa energía que nosotros necesitamos y sobre todo mandar el mensaje al cerebro que estamos comiendo que estamos masticando y que es algo que no nos va a hacer ganar peso sino que nos va a hacer más bien tener energía y nos va a ayudar a disminuir esa cantidad de comida que estoy sirviéndome en mi plato fuerte de los tiempos que estamos hablando algo importante que creo que debemos destacar es que tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y si por ejemplo un alimento no nos hace bien porque nos produce reflujo o nosotros sentimos que de hecho nos roba energía si podemos decirlo de esa manera o simplemente nos da acidez también entonces hay que evitarlo si, nuestro cuerpo es tan ideal como lo creó el señor entonces el cuerpo nos avisa cuando algo no lo está tolerando entonces si tenemos esa sensación de ardor esa sensación de que se me regresa la comida esa sensación de eruptos o de gases significa que mi cuerpo no lo está digiriendo y que no puedo tenerlo ya más o sea ya tengo que disminuir o eliminar ese alimento como parte de mi dieta diaria si pudiera darnos algunas recomendaciones para preparar estas meriendas las recomendaciones básicas son utilizar siempre frutas para las meriendas cualquier tipo de fruta cuidando la cantidad que sea una taza siempre que sea en trozos o que sea un pedazo de fruta es una buena opción los vegetales también que los puedo hacer con limoncito con especias y una pizquita de sal que esta es una alternativa muy saludable y puedo tener los vegetales que puedo empanizar que son alternativas muy bonitas y muy sencillas para que hasta los niños tengan estas meriendas saludables ya que vamos previo a la etapa escolar que ya van a la escuela tener esas meriendas siempre poner meriendas de vegetales y frutas a los niños igual a los adultos mayores o a los adultos que están en casa para promover el alto consumo de frutas y vegetales que tienen mucho aporte de fibra y nutrientes que nos beneficia para evitar estas enfermedades crónicas que son desencadenantes de muchas veces de tener mala calidad bueno ya han visto todos ustedes esas recomendaciones que nos ha brindado Karen Hernández acerca de las opciones de meriendas saludables que nosotros podemos integrar en nuestra alimentación diaria mi compañero Jimmy Varela ya está listo porque tiene un importante mensaje que compartirnos así es Lucía gracias también por esas recomendaciones que nos ha dado junto con la licenciada Karen Hernández quien todos los lunes nos acompaña y nos ayuda para poder comprender un poco más entender más la alimentación quiero comentarles algo de nuestros patrocinadores a Yantirama los más grandes en llantas industriales y agrícolas a Bollet Rentacar viaja sin preocupaciones y descubre lugares encantadores elige bien elige Bollet ahora Electril el suero oral que te hidrata y da energía a Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz a Maravilla Curativa alivia los síntomas de la tos y congestión nasal a Almacenes Tropigaz siempre te da más a Pectofenil Advance eficaz contra múltiples síntomas de gripe y tos y también a Liceo Católico Santa María nuestra pasión es la educación gracias por estar con nosotros y Oscar Cerrato se encuentra en Cedros allá al norte de Francisco Morazán quien también está celebrando a nuestro señor de Esquipulas o al señor de Esquipulas o Cristo Negro que también podemos llamarle pero mejor que Oscar nos detalle bien toda la información que está surgiendo desde el norte de Francisco Morazán vamos con usted Oscar gracias Jimmy a todos los victorios alegres de la mañana que nos habla de Dios hace instantes ha culminado ya la Santa Eucaristía que ha presidido Monseñor José Vicente Nacher que vamos a estar viendo en imágenes cómo se ha vivido este encuentro muy fraterno el decanato también Manuel de Jesús de la arquidiócesis de Tegucigalpa se está realizando una nueva Eucaristía hoy es un día el que el templo no cierra donde hay muchas actividades incluso ahorita Eucaristía en la tarde a las 3 de la tarde saldrá la solemne procesión con la imagen del señor del buen pin que reingresará al templo a eso de las 9 de la noche para luego también tener actividades culturales tradicionales y ya es a las 11 de la noche también con una última Santa Eucaristía así que Jimmy es un ambiente bastante fervoroso y que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en Cedro Francisco Monazán aquí justamente así como Santa Lucía tiene al señor de las Mercedes Cedro tiene al señor del buen fin una imagen con más de 450 años de historia y hemos recogido algunos testimonios de personas que vienen de Tegucigalca que nacieron en Cedros que nacieron con esta devoción y que justamente pues han regresado cada 15 de enero de cada año para venerar esta imagen muy significativa que como ya lo pueden ustedes ver también en las imágenes ha sido un altar muy digno muy bien preparado por parte de la comisión que también el padre Mario Luque párroco de esa comunidad ha designado la comisión de feligreses de laicos para la feria obviamente para preparar eucaristías rezos novenas para preparar procesiones así que ha sido una fiesta patronal muy viva con mucho entusiasmo yo diría que después de la pandemia que hemos concluido esta es la feria patronal que ya se retomó con todas las de la ley así que aquí estamos viviendo y acompañando a la parroquia San José de Cedro así es como también están viviendo por allá Oscar que sabemos que son muchas las personas que también nos comentan y nos estaban escribiendo ¿sabes de dónde? desde Mata de Plátano allá en Cedros sí sin duda que es una comunidad muy ferviente y ha sido increíble la cantidad de personas que han celebrado la Santa Eucaristía de toda la zona porque hay muchas peregrinaciones que llegan a este templo parroquial en San José de Cedro para venerar a esta imagen y justamente Mata de Plátano también es una de las comunidades en la salida también de Teucidad para conducir a Blancho hay también una comunidad dedicada al Cristo Negro de Estípulas y bueno estas imágenes que sin duda pues también nos recuerdan esa crucifixión del Señor pero que guren Jimmy esa tradición y esa religiosidad del pueblo católico así que bueno nosotros saludamos a toda la gente en Cedros que sabemos que está celebrando Oscar en Choluteca también están celebrando salida también a Teucigalpa allá por la zona de Olancho Cerro Grande también están celebrando y todas las comunidades Santa Lucía Santa Lucía que también está celebrando así que desde aquí les saludamos a todos gracias Oscar saludos Jimmy y bueno invitar a la población a que pueda venir como ya lo mencioné todavía hay actividades que se van a celebrar en este día Cedros queda unas dos horas más o menos de la capital de la república así que si usted puede haga el intento por venir porque realmente que es un pueblo muy pintoresco muy agradable gente muy buena con buena gastronomía además que Jimmy de la feria religiosa también tenemos la feria cultural que está en los alrededores del templo hay juegos mecánicos hay kioscos para comer hay todo un ambiente de fiesta que conforme avance el día se va a ir transformando en mucho mejor así que todos invitados a venir a Cedros a venir a venerar al señor del buen fin y sobre todo a pedir por la paz en Honduras Jimmy saludos así Oscar le encargo algo no mándeme ahí en la cuenta no unas fotitos claro que sí ahí le encargo las fotitos a Oscar gracias por ese contacto desde Cedros allá Monseñor José Vicente también está celebrando o celebró la Santa Eucaristía para que también pueda acompañar a todas esas personas que pertenecen al decanato Jesús Subirán así que saludos desde aquí desde la mañana a toda la gente en Cedros yo quiero comentarles ahora porque yo quiero que se vaya preparando para la maratón corriendo por la Virgen de Suyapa este día 11 de febrero dentro casi de un mes vamos a estar compartiendo con toda nuestra familia de Suyapa medios y usted está invitado a poder participar de esta maratón en su novena edición desde la Basílica de Suyapa obviamente por el Boulevard Suyapa vamos a recorrer así como lo hicimos el año pasado así como estamos viendo estas imágenes de personas que corrieron 5 y 10 kilómetros ahí frente vean a varios negocios de la cerca de la Basílica exactamente se comienza con la Santa Eucaristía una Santa Eucaristía obviamente preparativa luego luego el calentamiento primero calentamos el alma con el cuerpo de Cristo obviamente luego el calentamiento corporal de ahí vamos a correr 5 y 10 kilómetros para que usted también se pueda asomar y también una caminata para la gente que no pueda correr pero le gusta caminar también va a tener la oportunidad de hacerlo en familia rezando el Santo Rosario y también bajo la protección de la Virgencita de Suyapa quien va a estar también acompañando a todos los atletas este 11 de febrero usted ya puede conseguir el kit por tan solo la ofrenda sugerida de 300 lempiras y yo tengo en mi mano la camisa oficial de la Maratón corriendo por la Virgen de Suyapa esta camisa hermosa viene en compañía de muchos regalos más viene un denario viene una vela viene producto de nuestros patrocinadores y usted puede conseguirla en el Club Amigos que se encuentra detrás de la Basílica de Suyapa usted llegando al complejo de la Basílica de Suyapa pregunta por el Club Amigos o por Suyapa Medios y aquí gustosamente se le atenderá se le va a poder brindar la camisa oficial por la ofrenda sugerida de 300 lempiras así estará también apoyando a toda esta obra evangelizadora porque a partir del día sábado nosotros le vamos a llevar todo pero todo lo que tiene que ver con la Virgen de Suyapa así que atentos todos porque comenzamos comenzamos y arrancamos a prepararnos para todo este evento tan bonito que nos regala la iglesia también hablando de todo lo de la Virgen de Suyapa y vean yo ya tengo mi camisa después me la voy a poner quiero invitarles a que también puede contar su testimonio de la Morenita de Suyapa si usted ha recibido algún milagro también puede hacerlo pero también a todas las personas que cantan a todas las personas que cantan les invitamos a que puedan participar de cantándole a la Morenita usted va a poder venir a cantarle a la Virgen de Suyapa aquí a los estudios de Suyapa medios solamente contáctenos a través de nuestro número de celular 95000490 escríbanos al Whatsapp y nosotros nos contactamos con usted para que pueda venir a cantar aquí si usted tiene un coro es cantante si usted tiene alguna agrupación o al coro de su parroquia puede venir aquí a participar y a cantarle a la Virgen de Suyapa estas son imágenes del año pasado para que vean que jóvenes adultos agrupaciones hermanos hermanas entre ellos familiares pudieron venir a cantarle a la Virgen de Suyapa así que esta es su oportunidad y nosotros ya estamos llegando al final agradecemos a ustedes por habernos acompañado durante toda esta mañana mañana vamos a tener mucho más contenido vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en alegre la mañana que nos habla Dios adiós alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana alegre la mañana que nos habla de ti ¡Gracias!